está el cielo así pero de momento el suelo así pero no sé yo dan y buenos días buenos días si se nos va a arreglar esto aquí estamos encomendándonos a todos los santos para que no llueva bueno hay gente que en cambio hablaba hace un momentito con alberto ordoñez estaba deseando que lloviera ya sabes que aquí hay depende de los intereses de cada uno pero nosotros personalmente que no llueva así que ahora está ideal así a ver si aguanta si estamos a las verificaciones que están ya pues a punto de terminar está pasando ya los últimos vehículos y ahí vemos a adrián y tenemos ya pues aquí se van quedando los coches en el parque cerrado estamos viendo esta nueva ubicación que se estrenó hace un par de años ese es el polideportivo todo esto juan carlos beiro y guardia civil asesinado por por eta de eso viene el nombre en homenaje a él y y aquí ahora como dices tú desde hace esos dos tres años más o menos toda la segunda vez que se hace hace dos años la primera sí claro que el año pasado no hubo y es el parque cerrado que estarán aquí los coches hasta las doce y media luego ya se van a las asistencias y luego al acabar la competición vienen aquí a parque cerrado también vamos a verlos están todos los vehículos que participan en esta subida y allí vemos si se parece por si no si efectivamente a incorporarse al equipo ahí lo tienes mira buenos días hoy estamos en tu zona el otro día en el fito pues viste que desplazate tú visteis como aquí sabemos mantener el tiempo que llueva tanto lo tenéis ahí controlado a ver si no os confiar que está previsto que yo no tengo muy claro no tengo muy claro aquí vamos a ver estamos viendo la marqueta formoso daniel formoso el número seis pues nada o sea que estuviste allí en gobierno es aquí van los huevos a santa clara que llevaste los huevos a algún lado como no dejemos en casa cociendo a mí me caen unas gotinas cuando venía pero bueno al momento al momento está así bien vamos a ver si aguanta y en todo caso a lo largo del fin de semana estemos viendo porque la clave es que si hoy por ejemplo no lloviera y hay una oficial pues ese tiempo de hoy es muy importante si mañana llueve ya sería uno de los dos tiempos a por supuesto entonces eso hace por un lado a nivel deportivo que haya salida por todas ya desde el principio y por si acaso las previsiones eran de que más agua y que mañana de momento y hay que asegurar hacer un tiempo bueno y luego ya mañana pues hay otras dos pues se mejora bien pero si no por lo menos tienes ya uno nosotros recordamos que vamos a hacer la retransmisión de la subida con lo cual esta camarina es una camarina un poco particular porque luego ya cuando nos metamos a retransmitir ya la cosa va a estar complicada pero bueno haremos lo que se pueda aquí vamos aquí antes de empezar y luego pues durante aquí vemos a uno de los favoritos en turismo si llueve es el de beñat de población que lo vimos en el fito el de carla aquí es una carretera que va a ser mucho más adecuada para este desplazándose desde melilla a las carreras si siempre él viene de lejos así ese asturiano por su trabajo que es militar pues está destinado a melilla ajá pues eso es de lo que se entera uno cuando lee algo de la información que jorge es calentri nos preparó para esta subida para la para la retransmisión información exhaustiva hombre 15 páginas tenemos ahí de datos de todos los participantes entre eso y lo que luego fuimos recopilando de resultados de tiempos de otros años y demás hay para hablar unas cuantas horas es importante para un locutor es estar bien documentado para que haya para que no haya espacios en blanco en hablas hablas y hablas contiene mucho material para ver lo que decía craig sega que el reportero famoso de la nba de las chaquetas tan llamativas decía la preparación te hace libre cuando más prepares más podrás improvisar y ahí estamos y este señor que está aquí todo en mortera la hija de esta casi fíjate si es pequeña que casi entra y entra y entra y vamos a inmortalizar este momento sin mascarilla para pagar la camarina aquí tenemos a benito qué tal con ganas ya de meterte ahí a darle el agua poder ser mejor fuera hombre mejor era hombre para todos mucho mejor seco disfrutar un poco la carretera encima yo quería preparar un poco para la semana que viene entonces en ubrique esperemos que no llueva y bueno queremos saber cómo se da quien se coge después del buen resultado ahí en el fito no pues a ver si puede seguir el campeonato si a tenerife no pudimos ir los costes son un poco y a ver si podemos hacer las que quedan que va para ubrique así que tenemos aquí a una manita porque es interesante de cara al campeonato españa que bueno va a estar la pelea ahí fuerte a ver qué tal si podemos estar con mario y con gary y con esta gente y porque gary ya dio un salto de calidad del fito a guía de ishora muy grande o sea que ya tienes ahí otro rival más para la victoria la verdad que fue muy rápido gary y bueno y edgar también con calma entrenar bien y que todos y aquí que bueno aquí con calma tampoco aquí a entrenar a tres kilómetros con el coche nuestra cuarta carrera con él entonces poco a poco bueno te dejamos que sigas ahí con lo de las verificaciones a ver si luego te despistas y la llegamos venga suerte y aquí tenemos jairo y joseba y joseba y joseba contándonos los secretos de cómo llevar la norma que le estará diciendo que le estará diciendo este secreto los secretos de cómo llevar la norma está nos hemos levantado con ganas de secretos secretos de estado de la época aquella de los cms y todavía tengo aquel el favor de la centralita bueno es bueno que un día te lo digo para que lo sepas bueno es bueno avisar si no se puede llevar dos o no se puede llevar dos corsinos siempre lleva dos de todo ahí lo tenemos siempre lleva dos de todo por si falla a uno pues tiene el otro dos mujeres dos todo yo ahora ya llevo dos yo ahora también llevo dos camarinas aunque está aquí mira ahora llevo otra que de momento bien no a ver si pero jairo dice que va a llover sí bueno si miras el plástico sí sí a la tarde pone lluvia así pero ojo que aquí en la cuenca igual oye de verdad igual negociaron algo tal no sé pero mañana quedaban mejor igual si me da mejor si se saca de un billetes a saber a saber si veo fatal porque ya como la edad que tengo yo bueno jairo venga que aquí estamos que la verdad que se lo montan bien está guapo que este sitio ahora aquí está chulo ahora aquí la otra vez que hayas venido se hacía dentro dentro modificaciones y aquí lo bueno que tiene es que dan más ambiente por el pueblo la gente pasa a ver los coches de aquí ya para la atención está bien la verdad que se lo montan muy bien no sé si no respetará la lluvia porque siempre amarga un poco la fiesta pero si aguanta como ahora y para montar nosotros altavoces ya puede aguantar como lluvia cuando estemos con todo de mí vaya el jaleo pero bueno nada bien poco a poco así que nada y que te parece la barqueta de jairo de las auténticas los motores grandes como nos pasa que el peso penaliza un poco no porque esos pesan pero la mía también pesa bastante pero los motores auténticos esos que suenan muy bien y que gusta que gusta la gente nada bueno pues vaya todo bien que haya suerte gracias esto es el de la bolso grande aquí camarona y todo así que nada bueno ahí se va jairo iba a decir yo en la barqueta pero no ahí se va el barqueta también vale vamos a ver yo lo que digo es que mi plaza abarca todo por ejemplo el de javi y llamarlo barqueta parece que suena raro porque las marquetas siempre son descubiertas entonces mi plaza nos vale para todo para las marquetas y para los triamos es por prototipos estos más más modernos entonces el de jairo sería mi plaza si mi plaza los dos los dos también obviamente porque es el nombre clásico tradicional que es así que que esto es lo que tiene bueno y hablamos con la última de las entrevistas del previo todavía le quedaba cosas para rematar de la subida hoy que es sábado ya seguimos rematando los que están montando la prueba y demás sufren subiendo sufren más que los pilotos corrientes no podemos hacer nada en lo demás bien ya todo un parque muy bonito claro lo que hablábamos ayer fíjate la gente aunque no se han aficionado solo el pasar por aquí pues ya lo tienen aquí a la vista que no se han aficionados y los curiosos que pasan por ahí a ver si montamos los altavoces de algo sin que llueva sí sí que funcione internet bien que no se cruce nada por ahí estoy avanzando aquí entre los coches dani y llego aquí a un volvo mira gacel gacel que tal gacel aquí estamos aquí estamos intentando que bueno tener que pasar un buen día y un buen rato como se te ocurrió esta aventura de meterte con un volvo a correr en montaña bueno pues era un coche la verdad que fue bastante curioso porque era un coche de un señor que lo iba a llevar para el desguace ya que no tenía documentación ni nada y antes de llevarlo al desguace pues se me ocurrió pues bueno nada agarrar y darle una vueltina y yo vi el coche que tenía bastante potencial que era un motor que estaba bastante bien no tiene una pérdida de aceite ni una sola pérdida de aceite y bueno lucas el del sierra cosmo que seguramente que conoceréis todos si me dijo hay que ponerle las barras y aquí estamos y aquí estamos pusimos unos barrines hicimos y cuatro cosines la verdad que el coche no anda mucho porque tuvimos pensado luto vía antes y pesa 1200 kilos y bueno a ver un coche que tiene 135 caballos tampoco y una cosa que tal y bueno para salir disfrutar y hacerlo pasar bien a la gente que es el cometido nuestro y desde luego no pasa desapercibido este coche se pica a todo el mundo en él sin duda sí sí es un coche que es bastante llamativo ya en el filtro dio mucho que hablar toda la gente quiere sacar fotos con él todos nos todos nos bueno nos aplauden la verdad que estamos muy orgullosos y muy contentos porque para el tema profesional ya corro de copiloto como sabéis y corro con buena gente y hay que ahí hay que estar serios pues las subidas yo quiero pasarlo bien no quiero aquí te olvidas de tiempos y a disfrutar aquí volvió de tiempos y me pongo a disfrutar ya tenemos el próximo fin de semana en corrales de vuelo en rally sprint que vamos a probar el coche de juanjo iglesias y es un buen cartucho también y vamos a queremos ir a hacer buenos resultados y luego bueno tenemos carreño y bueno estamos un poco vinculados a ese mundillo en el apartado profesional no te llevas con él con él pues esta es mi segunda carrera porque nunca cuando me escribí ya no había hueco fue una cosa que no lo entendemos en el fito fue una cosa que llegamos y en salida nada más bueno hicimos la primera muy bien y la segunda en salida metimos la primera y es que ni salió el coche no sabemos cómo pudo partir el cambio porque no hizo ningún tipo de esfuerzo ni nada a ver si aquí tiene más suerte sí que vaya bien la cosa y no hay problema aquí vamos a ir a pasarlo bien e intentar acabar todas las mangas y mañana eso cargar el coche entero y disfrutar y hacerlo bueno hombre hay que pasarlo bien la gente también claro que si ya que vienen hasta aquí oye ya más que el año pasado no hubo pues por lo que sí bueno vamos a ver el coche ahora me hay un momento vamos a verlo por dentro un momento a ver por dentro ahí lo tenemos y este muñeco es de mi hija ahí lo tienes como se ha dado tu hija ya de yaiza hola yaiza ahí lo tenemos sí bueno les barres es tanto desde según en eso j estos estos suecos son tan duros que aunque no llevarán barras yo creo que no doblan sabes que te digo todos los coches cuando le pones barras todos los coches tienden a a tercero a cerrar mal las puertas este coche lo pusimos mira nada sin problema o sea que pero bueno a ver el coche es para eso es para pasarlo bien y disfrutar tampoco mucho más claro ahí estamos viendo estamos viendo ahí está gracias a lucas y graciela pues sí tengo mucho que agradecer la verdad que fueron muchas horas peleando todo el provee lucas también lo sufrió graciela y tengo mucho que mucho mucho que agradecerles porque sin sin ellos esto no hubiese sido posible nada de ellos yo de vía viciosa que estaba viendo aquí lo de también el palacio de los vallados y es un bueno un buen patrocinador que también se porta bastante bien todos ellos general tengo mucha suerte con todos los patrocinadores la verdad que yo la gente que no puede llegar a tener esos patrocinadores los me da también pena porque yo tuve mucha suerte con todos y la verdad que sólo es decirles el proyecto que tienes en mente ya están ayudando pues eso sí así lo agradecemos nosotros también enseñándonos aquí en la camarilla pues nada que vaya bien y a disfrutar lo que dices pues vale oye y hacéis un labor brutal hay muchas veces que pones la camarina y te desestresas la de dios porque te ríes mucho ver los comentarios es un tipo de es un tipo de prensa que era necesario para este el mundo del automovilismo que animo a más gente que que se que se meta en la camarilla que lo vea porque es hacéis un trabajo brutal chicos hay que para sentarse tranquilamente con las palomitas no estamos hablando de vídeos de cinco minutos que son larguillos el delfito fue el más largo con diferencia fue una miniserie porque fueron tres episodios tres episodios y se fue y deshablar en vídeos con este que es inglés que es francés que es italiano y cuando te das cuenta se te va esto a dos horas porque es que hombre yo miura esto es importante esto es un cerebrín de la leche yo tengo aquí un apoyo brutal 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 ya cuando fuisteis a ibiza también me presto mucho ver el vídeo que estuvisteis ahí con juan terrato que es un gran amigo mío también si este año si no hay novedad podremos volver en octubre aquí estamos con decíamos que la categoría de monoplaza realmente sólo hay un monoplaza es este el tatu con motor 3000 de gabi que tiene ese gris y aquí pues todo en familia porque el preparador es su hermano claro si no hay problema qué tal pues aquí esperando a ver las inclemencias del tiempo cómo se suceden para vosotros mejor que no llueva no sí sí mejor sí sí porque bueno gabi no tiene experiencia con este coche apenas no ha rodado en agua y luego pues es un vehículo que no tiene ayudas electrónicas ni control de tracción entonces bueno dosificar esa potencia va a ser un poco delicado pero de una manera u otra pues habrá que subir y y ver qué tal se comporta el coche cuéntanos un poco cómo es este coche dónde vino características pues este coche es un es un chasis fórmula 3 de carbono al que se le acopló un motor seis cilindros de nissan y se fue adaptando durante años en montaña ha sido campeón en europa del este en rumanía también corrió en pruebas internacionales de la copa europea que se hace por allí de montaña con bastante éxito y bueno pues lo hemos traído con toda la ilusión y por ahora pues estamos muy contentos con el coche se está comportando pues es fiable por ahora es bastante ágil pese a ser un motor ya muy potente otros fórmula 3000 con los que hemos trabajado son coches más rígidos más más delicados más más bruscos y éste sin embargo pues parece que es más dócil más fácil de dosificar la potencia más se adapta mejor a las pistas de montaña que no suelen ser como las de circuito tan tan facilonas entonces bueno estamos intentando apostar por los monoplazas y ponerlos en ponerlos en valor porque son una parte fundamental de la montaña mucho más vistoso hombre también la verdad claro bueno lo bueno que tiene la montaña es que haya variedad haya variedad y a mí es lo que siempre me ha gustado de este tipo de vehículos y ahora con lo del performance factor que también has explicado en crono motor y demás pues es fundamental que llegue a la gente a los preparadores incluso y a los equipos para que seamos conscientes que nos están dando carta ancha en montaña para hacer las cosas bien y trabajar como con profesionalidad y desarrollar el potencial que tenga cada coche sin tener que asumir a una ficha homologación unas restricciones que no tienen tanto sentido bueno en la familia padre piloto un hermano piloto el otro hermano se fue más al tema mecánico así fue sobre la marcha o ya desde siempre a uno le gustó más el piloto y al otro es así a mí la velocidad me gusta mucho también y sin embargo gabi es el hermano pequeño es el que menos contacto tuvo con las carreras cuando mi padre era piloto y sin embargo pues al final fue el que hereda un poco el volante pero bueno si la afición viene por ahí cargados de una menor de mayor o menor medida pues nos gusta y estamos aquí por eso la afición al automovilismo supongo que tu padre víctor ya habrá probado aquí el cacharrito no 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 lo ha probado tendremos ocasión de hacerlo seguramente pero bueno estos coches son delicados y pues tiene que probarse en un circuito adecuado y dadas unas circunstancias determinadas pero a buen seguro que lo hará y nos dará una serie de indicaciones que serán buenas para seguir desarrollando repuesto la experiencia es un grado claro los dos ahí que los vemos los vimos en extremadura el récord de años de experiencia montaña entre los dos no lo bote nadie si lo tenéis en camarina del rally de históricos de extremadura de jarandilla de la vera del año que 19 de 2019 tenéis haya mucho ya un proyecto con un bmw serie 3 que al final pues se vendió pero hay que liarlo hay que meterlos en esa modalidad hay que liarlos que claro claro seguro yo estoy intentando hacerlo y seguro que aportan a esa modalidad también hombre claro algo un granito de arena y la ponemos en valor también porque es muy interesante este año tenéis también vosotros proyectos históricos si si estamos vamos a estar en avilés con dos coches estamos preparando también un tercer sierra que esperamos estrenar grupo a que esperamos estrenar en el rally de asturias y bueno si la vinculación con los rallies históricos también en cosmos racing está ahí y apostamos por ello nada pues oye que vaya bien la temporada en general y en particular este fin de semana aquí con tu hermano que se ve aquí la suspensión estamos en moncola habíamos visto así desde lejos exactamente y lo vemos más en detalle y ya podemos verlo un poquito más cerca p 0 y del y el guapo y en rojo sobre el negro del neumático de la de la del neumático y la llanta de 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 este vehículo que es que es que es andar es el de javi villa dani si esto el otro día en la entrevista nos decía que va a probar los nuevos neumáticos no nos decía la marca y ahora ya lo sabemos él hasta ahora estaba buscando michelin y aquí en santo milano pues va a probar los pirelli que ya conocemos en montaña de simone faioli que lleva unos años desarrollando los compuestos de pirelli y que llevan esas características de colores como en la fórmula 1 los diferentes compuestos de esto tenemos aquí además los dos muestras el rojo es el blando que es el que lleva a vivir ahora mismo montado y el rosa es el super blando este el super blando que es el que lleva yo se va ahí está super blando y el blando y esto aparte de lo que nos comentaba había parte del tema de compuestos que puedan ser más o menos blando más o menos adherentes de michelin es sobre todo que tienen más medidas más más sección y es lo que más interés tenía en probar a ver si con más sección pues mejoraba el comportamiento del coche notaban diferencias bueno pues es un buen barco de pruebas de santamiliano que esté seco para poder probar aquí seis mangas y hacer comparativas de compuestos y de arreglajes y oye yo no digo nada pero fijaros el cielo está pero mira tener unos claritos ya hoy hay esto que lo miraba y también ahí tenemos el público aquí viendo esto que es la zona está que decíamos que está muy bien porque están ahí al lado y lo ve el que pase y nada que más a que es pirelli y esto también son más habituales por lo general en los cms y en las barquetas compuestos que están más más desarrollados incluso económicamente también salen de mejor precio que las michelin o las pirelli pues nada vemos el coche de javi y el plantel que tenemos aquí con el de jairo y el de viti que los participantes y un poco los primeros pues son los favoritos a los puestos de cabeza en principio en la general y luego en la parte de allí pues tenemos ya todos los de carrozados que ahí tenemos también muy interesante que es novedad absoluta que es ahora como han pintado igual de isaac moro y el de al lado de esa moro es el de antonio corujo que es un coche procedente procedente del mundial de turismos vamos a verlo de cerca vamos a verlo de cerca en el folleto descrito lo veréis sin rotular blanco ya lo han rotulado y lleva la misma decoración no muy similar el decorujo es este es este primer las diferencias entre el supercopa que es el de la izquierda el de isaac moro o el de carla y también es igual donde la copa monomarca de siete circuitos y este es un w tcc es un super 2000 de cuando ese era el reglamento que para todo mundo de turismos y este es un coche oficial de seat que estuvo compitiendo en el campeonato sueco de turismo es un campeonato que durante años pues fue muy importante había muchos equipos de marcas y se ha tenido equipo oficial allí y ahora pues lo ha traído aquí asturias hay dos unidades aquí y estrena antonio corujo aquí una de ellas pues nada a ver qué tal evano para qué tenemos prácticamente lo vamos también muy parecido de hecho vamos a nivel de aerodinámica y demás pues son más evolucionados los supercopa que son más modernos este es un poco anterior se lleva en la parte de esta por ejemplo lleva el escape a llevados pero bueno mira carla ya no se fía de esos claros igual hace bien y luego tenemos aquí vosotros favoritos a los puestos de cabeza van a ser sin duda ven ya la población que hablábamos con él en las verificaciones que es la primera vez que viene y estaba encantado lo había encantado la subida es una pasada a él que le gustan este tipo de subidas decía es un circuito cuesta arriba de justamente lo que hablamos de que tienes en la montaña en un circuito cuesta arriba en el millet y luego alberto orgóñez que también nos decía claro justo lo contrario lo que quiere es que llueva no está hablando de que no llueva que no llueva él estaba ahí a ver si llueve a ver si llueve porque claro evidentemente si llueve es el máximo favorito a la territorio en carrozaos y a terminar muy muy arriba y claro porque incluso metiéndose con los marquetas y fórmulas y cm es porque depende de la cantidad de agua que caiga pues entre lo rápido que es él y lo bien que va un 4x4 como este n5 pues va a ser muy a tener en cuenta con viñata hablamos en el poquito que también lo podéis ver si queréis no sé si era la 1 o la 2 o la 3 no me acuerdo ahora cuando aquí tenemos otro muy interesante que es el francés yo yo que es la primera vez que viene aquí a asturias pero es súper habitual los aficionados vascos lo conocerán de toda la vida vamos de los años 90 ya en jaizquivel y muchas carreras en el país vasco y nos trae este precioso m3 gtr que es un coche de circuitos de hace unos años pero que es una planta espectacular ojo yo 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 mira eso ya me va a ayudar luego para la transmisión ya lo digo bien eso ya no digo ojo digo yo 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 es por un coche de los que corrieron en su día en las pruebas de resistencia tipo le mans en la imsa americana es un gtr y la verdad es que es un coche que no habíamos visto aquí tampoco en ninguna subida y tenemos ganas de verlo en santo miliano porque es un circuito que también usa un trazado y se va a adaptar muy bien a este coche muy circuitero y aquí tenemos al green sport hay que sacarlos a todos los pequeños también que esto normalmente son los que más trabajo les cuesta y tanto correr aquí está mira y aquí también estuve hablando antes precisamente con borja castellos que mandaba saludos de pablo castellos de su tío y tengo que hacer una rectificación pública porque hace dos años en la retransmisión comenté yo a ver si trae borja ese casco que tenía de vaca como un diseño de una vaca y él me dice yo nunca tuve ese casco y ostras pues entonces te confundí con otro entonces no sé qué me hice yo hay un cruce de cables y eso fue de un año de un fito me acuerdo de sacar fotos en presalida y saqué en postales a un piloto con un casco que tenía el diseño de eso de la piel de una vaca y no sé por qué lo asocié a borja castellos y no borja no lleva casco de vaca así que rectifico bueno y aquí estamos viendo este es otro de los pilotos por ejemplo que vienen de fuera aunque está haciendo muchas pruebas en asturias el vallesoletano raúl lizano que tuvo un golpe de la semana hace dos semanas en muncó de hecho veis que está sin rotular incluso la parte delantera porque lo acabó de montar ayer a últimísima hora de la noche pero justo un tiempo de venir aquí a santo villano y es un piloto que va muy rápido y esta onda va muy bien también carrizo habitual ya lucía de sojeda que es uno de los de los yo creo que debutante absoluto en esta prueba y aquí en cambio uno de los habituales iván rodríguez que es el líder de la clase 10 en el campeonato asturias no está aquí del ángel motor club esto sí que va a tener su guerra como siempre particular entre ellos que siempre también hay unos piques hay interesante los tuñes esto sí que esto sí que duran estos coches estos dentro de 40 años seguimos viendo coches de gestos de las carreras que siguen andando muy bien porque son coches en relación precio prestaciones imbatible sí 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 ahí estaba viendo bueno hay un poquito por pasar por todos porque si no quedamos aquí con la camarina dura ya tres horas exacto bueno más o menos hay que se vea un poquito y está el volvo con el que hablamos antes con gazelle esto lo que hay aquí estamos en la zona de la asistencia zona de salida ya tenemos ahí preparado los altavoces y tal luego os enseñamos dónde vamos a estar transmitiendo la prueba y vamos a ver por aquí un poquito la asistencia aquí tenemos a carla a carla vamos a hablar con carla tenemos el coche que lo vimos antes que tal que como se presenta santo miliano muchas ganas por lo menos está seco a ver si nos aguanta así duran a ver si duras y el pito ya se complicó mucho carla cuánto tiempo ya con este coche creo que es el cuarto año ya un cuarto y bien contenta con él y muy contenta con él y para seguir entonces bueno ya veremos también me apetece el tema de las barquetas y de mes mental bienes del karting claro entonces bueno y esta temporada estoy también haciendo el campeonato de españa de energías alternativas así que bueno vamos viendo y aquí qué qué quieres hacer aquí en santo miliano pues nada intentar mejorar mis tiempos de otros años si es que está seco ya veremos porque hay unas nubes por ahí ya que se está complicando y va a haber una buena pelea de leones no hay una manada de leones aquí los leones están de moda ahora y aparte no es la única chica esta vez no por fin tienes tienes compañía que está seis la también con el misubishi o sea que eso es soy dos por una chica si anda pues mira la lista de inscritos y dice hola y soy la única otra no está en la seguida con el misubishi se van animando chicas hay que animarse pues nada que vaya bien vale venga gracias hasta luego este es el coche y seguimos que tenemos por aquí el otro día no la vimos y aquí la tenemos dando de brillo tenemos aquí mira la mira la mira la que pasa que el otro día no te vimos como brilla como brilla bueno es que yo es que yo pire de sábado estuve el viernes pero de sábado de sábado pire pero nada hoy trabajo mañana hoy y hoy y nos vemos que vaya todo bien eso sería buenísimo ahí estamos viendo el de jairo ese era el del hermano luis pero que tenía poder de bmw aquí el de ordoñe y el de ugo piñera que es otro de los que va muy rápido en la categoría de turismo que corrió donde está hubo el otro día muncó hizo tercero de turismos donde está bueno que vas más como un tiro con este león aquí hay leones más joven y con más potencia también bueno pero seguro que vas a estar ahí arriba bueno hombre a ver intentaremos sobre todo intentar disfrutar y pasarlo bien y espero que no este año que es pelear por el campo de asturias de turismo bueno hombre de momento todavía llegamos ahora el ecuador de la temporada a ver habrá que ir cogiendo carreras y acabándoles y demás y luego oye lo que lo que se pueda pero bueno sin ninguna pretensión porque luego ya sabes lo que pasa que los cálculos no salen como uno quiere las cuentas de la lechera no son buenas cuando ibas en este coche pues este coche lo estrenamos en pudieron el 17 así que desde el 17 y nada luego compré este la verdad que que bueno no dio mucha guerra no da problemas más o menos de mantenimiento no hay que hacer muchas cosas y tal y bueno con el trabajo de eso tengo poco tiempo la verdad que contento es con él nunca pensé que bueno que siendo un coche relativamente económico que va a dar un juego que da la verdad que bueno muy contento yo de esto tengo la experiencia de un buen amigo pedro castañón que hizo un campeón de españa varios años con uno de estos y es el que mejor recuerdo tiene este coche de hecho me dijo en un salón de automóvil pedro castañón me dijo nunca te deshagas de ese coche porque te vas a arrepentir exactamente eso le pasó a él dijo yo cambié y siempre me acordaré de ese león y claro siempre quieres cambiar para algo mejor y estar más potente y tal pero luego igual al final da más problemas más guerra y al final no la diferencia económica igual no es la diferencia en prestación bueno pues tú si cambias de momento aunque cambies este déjalo por si acaso seguro que tocan hombre como hoy que no vaya a ver joder bueno bueno chicos y vamos a hablar ahora con un piloto es muy habitual aquí en santomiriano y hace dos años estuvimos hablando con él por la radio cuando vino con el cme nos ha subido el escalón nos viene con una de estas marquetas normas que parece que se han puesto de moda ahora y nos encanta que estén de moda nos gusta muchísimo que tal bueno cuando cuando llevas con la norma bueno la compramos justo antes de la pandemia pero bueno el año pasado hicimos dos carreras en todo el año y bueno poco a poco adaptándonos a ella la verdad es que tampoco están viniendo las mejores carreras el sitio por ejemplo fue una carrera muy complicada y aquí bueno si llegamos para allá para el fondo parece que vamos a tener un día complicado también así que bueno si es tan seco apretaremos un poco más y si se pone a llover seguiremos rodando sin asumir de eso no te has salido con ella por ahí en cantabria has hecho alguna ya en cantabria solo hubo una carrera el año pasado montaña y bueno no era una carrera de montaña al uso era como puede ser aquí tipo la subida pravia que es más un tramo de rally que no una subida o sea pero bueno este año parece que vamos a tener un calendario normal también en cantabria así que empezaremos a disfrutar de ella y el salto del cme a esto que es bastante más difícil de llevar la norma que el cme el cme a ver y rápido rápido con un cme lleva kilómetros pero hasta el 80% del cme se lleva muy fácil el 20% ese es el que cuesta pero las barquetas ni al 80 o sea al final tienes que aprender a ir muy por el sitio y el cme te da confianza desde el primer día porque se pone de medio lado y no hay más y aquí bueno ya se viene el fito con los golpes de las barquetas es el aviso es un golpe o sea no no hay posibilidad de fallos aquí hay que ser muy preciso y entonces esta subida que es así de rápido y trazar es ideal para esto si le pillas el punto sí hombre a ver la subida y creo que del calendario asturiano junto a la cobertoria que tuvieron a principio de año son las dos subidas más adecuadas para una barqueta por eso porque al final de potencia está que es una 2 litros no tiene una potencia excesiva y lo que dice dani en el paso por curva es donde se le puede sacar realmente el partido oye pues que vaya la cosa bien y que puedas ir más rápido que quiere decir eso que no llueva eso no lo sé yo no lo sé este dani es un envidioso es un envidioso porque si yo digo hoy que nombre más guapo miguel ahora él quiere ah pues yo también quiero para mí y quiere buscar un hombre guapo también para él el nombre guapo miguel más guapo el nombre aquí en el que compartimos aquí mi tocayo daniel formosa bueno pues nada ahí lo tenemos daniel formoso y también una norma esa no tenemos envidia también por norma que no es la norma dual de estar mayoría que pues nada a ver cómo se nos presenta la carrera en principio para el que está seco no verá llover y a ver cuando rompe y todos ahí mirando por el cielo pinta tiene donde eres también mucho piloto y cuánto llevas con la norma llevo tres años la compré en el 19 corrí un poco con ella tuvimos el parón este de tal y ahora pues nada volvemos a correr con ella poco a poco porque tampoco tengo gran experiencia entonces bueno adaptarse pasarlo bien y llegar arriba que antes de correr con la norma que aunque corría con un cdm con un cdm estuve sobre un año más o menos corriendo con él y la verdad es que las marquetas y de lo que tomó un montañero aspira a tener y se me dio la oportunidad y allí fui este año hay bastantes y si no las normas ahora de río que están de moda y me encanta que ver tantísimas aquí tenemos que tenemos media ocena 5 o 6 las inscripciones de lujo este año las inscripciones de la categoría 1 son son increíbles nunca tuvimos 15 coches 14 coches eso hace muchos años que no se ve siempre muchísimos y eso anima mucho porque lo que hablamos de la montaña que haya variedad de vehículos y eso las fórmulas marquetas siempre es un poco lo que todos asociamos a la montaña parte de los carrozados más o menos gordos y de diferentes tipos entonces este año tenemos cantidad y variedad que la montaña la hace especial y lo que a la gente la trae frente a los rallies o frente a los circuitos poner aquí en santo emiliano que aquí santo emiliano en principio es bastante bueno para la barqueta siempre cuando sea seco yo aquí más o menos se me da bastante bien y es un sitio perpicio para ella si llueve pues las cosas ya cambian estos coches en agua son delicados y no avisan si como decía ahora el miguel avisan pero ya cuando ya es tarde ya es tarde no avisan en el filtro tuve un golpe y fue precisamente eso hasta donde llegué muy bien perfecto y cuando se escapó ya no había nada que hacer pues creo que la reparación impecable si no vamos está para comer de ella eh mira 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 si eh da gusto verla señor a quien tenemos aquí del equipo a ver que salga a la camarita tenemos al mejor mecánico que puede asistir y ahora mismo si como no hay más ahora no hay más bueno hombre como te vas yo Javi ahí está Javi dándole ahí los retoques a la barqueta y aquí así que lo pasas cuando llega arriba ya digo yo hubiera preferido que hubiera salido futbolista a lo mejor no el motor te gusta si ya de siempre o sea que la afición entonces ya me encanta y cuando íbamos a los circuitos yo iba con él de copiloto y bueno me encanta ese mundo me encanta pues nada entonces como ahora va él solo lo pasó mal sí 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 bueno nada pero bien bueno pues nada a disfrutar de la carrera de sufrirme eso vale venga gracias Dani venga hasta luego estamos viendo el vehículo que vimos antes el status antes habíamos visto el vehículo y ahora vamos a conocer al piloto ahora hablamos con el hermano pero faltaba el piloto que tal Gavi hola buenas tardes aquí estamos preparando Santo Emiliano con mucha ilusión sí bueno decía yo que tienes que desplazarte siempre desde desde Melilla no Melilla fijaos la cantidad de kilómetros que hago para correr en fin aprovecho mira ahora que me lo dices aprovecho para para agradecerle a mi coronel y a mi teniente coronel las facilidades que me ponen para venir a competir a competir y bueno pues también es una manera de de dar a ver a a la vida civil a los ciudadanos también un poco la labor que hacemos el ejército y oye que primamos mucho el deporte y bueno eso siempre está bien además abajo está complicado ahora eh sí a ver estamos mirando el tiempo y no lo sé entre hoy mañana va a ser una carrera que también hay que jugar mucho con con la cabeza porque al final lo que cuenta son las mangas oficiales y hoy al final es un trabajador muy rápido si llueve que yo creo que sí va a ser la primera vez que corra con él en agua y bueno pues una bestia de estas características imaginaos no lo he estrenado este año esta es la cuarta carrera y me siento muy cómodo en él pero en agua difícil 350 caballos no hay control de tracción buenos consejos sobre esta carretera te puede dar tu padre y aquí que aquí la ha ganado yo creo que seis veces entre el regional y bastantes ocasiones bastantes ocasiones por ahí yo recuerdo un particular de una victoria con un fórmula renault aquel que era de fragales te acuerdas un bandiene en el 2002 espectacular y aquello vamos fue una gran sorpresa porque nadie contaba con ello y hoy si hubiera habido si hubiera habido apuesta si hubiera me ha ganado muy dinerillo porque yo decía ojito convicto que es muy fino trazando y con este coche que es ligerito a ver está muy mal que lo diga yo porque es mi padre pero es una carrera a la que mi padre sobresalía de una manera absoluta ese es un ejemplo con un van diemen hecho polvo ganar en 2002 y luego tiene hecho en el año 2001 con un ralte rt 33 motor de 180 caballos 8 válvulas 220 0 hace 20 años o sea mejores maestros que él y monchu para que me digan sobre la suya no hay tengo mucha ventaja en ese aspecto más secretos tíos no conoce nadie tienes que aprovecharlo bien el mundo fue la clave hacer 2 0 2 1 el primer año ya sabéis que es muy difícil con estos coches darles muchísimo las gracias humildemente aceptar todos los consejos que me dan y aprender poco a poco y tú como a ver en la rama familiar uno se fue más para el tema ingeniero más al tema mecánico y tú soy ingeniero mi hermano alejandro también es ingeniero yo yo también soy ingeniero mecánico lo que pasa es que yo cuando acabé la carrera yo elegí el ejército posité para el cuerpo ingeniero del ejército de tierra y nada entré ya en 2015 llevo llevo pues desde esos seis años y pico ya en el ejército y bueno ahora por un tema también de mi chica está allí en melilla y por eso elegí destino estuve cinco años en un batallón de helicópteros de colmenar viejo y ahora estoy en melilla en la unidad logística 24 aprovecho para saludar también a todos mis compañeros de allí luego le ponen la camarina un saludo a toda la gente que está ahí haciendo una gran labor por todos nosotros oye lo que hacen las mujeres por una mujer eres capaz de irte vamos si me lo dicen hace unos años me digo que estoy loco y a ella no le gusta el motor no fíjate llevo con ella ya unos cuantos años y no ha venido todavía ninguna carrera también lo tuvo difícil en su época para ir porque bueno por cosas suyas pero se pone muy nerviosa la pobre bueno sufre mucho no viene de una familia de motor no lo entiende y la verdad que estamos como una cabra montarte en esto con 450 caballos por aquí para arriba lloviendo pues en fin pero se disfruta mucho la adrenalina que te tienes al llegar a meta el compañerismo y bueno saber que al final estamos aquí a nivel amateur humildemente sabiendo que también hay gente con mucho más nivel que tú y mejorar lo que puedas y y tú cuando empezaste a pilotar porque cuántos años tienes tú ahora tengo 30 años 30 años a mi padre siempre siempre me gustaron los coches y las motos como a mis hermanos entonces siempre le daba la tabarra a papá cuando me dejas el coche para cuando dejar el coche nunca se dio la oportunidad siempre nos nos empujó a que estudiáramos a que nos buscásemos la vida porque ya sabéis que la montaña desde hace 20 años no da dinero y ya pues bueno cuando acabé la carrera probé la posición del ejército y cuando ya estaba de alférez alumno pues me había prometido dejarme el dicode os acordáis del dicode que tenía él que tuvo un golpe en un co y lo dejó y me acompañaron el y monchu a la pastoriza al circuito este lugar a dar literalmente seis vueltas me gustó muchísimo y ellos debieron ver que tampoco se me daba mal del todo y entonces debutamos en la plata en 2017 que es la carrera que tengo al lado de casa y bueno pues como vosotros bien sabéis y esto es una droga en cuanto ya te montas no te bajas más corro lo que puedo ya sabéis pues ahora muchos aviones mucha distancia pero tenía ganas de correr aquí ya que estoy ahora en Melilla y ya de tener que coger aviones y desplazarme que mejor que venir aquí a asturias y donde más nivel hay ya veis esta carrera 9 barquetas en fórmula 5 cm grandes turismos y es donde realmente se coge ritmo donde realmente aprendes a ir rápido y donde puedes medir bien entonces prefiero ser cola de león que cabeza de ratón lógicamente el coche siempre está aquí en asturias y corre solo aquí en asturias si de momento si el equipo cosmos racing es el equipo de mi hermano de alejandro que prepara todo tipo de coches de radis de montaña de distribuidor de piezas tiene una amplia experiencia y aquí me lo ponen a punto ahora es que es un fenómeno también es de justicia decir que el piloto que tenía este coche antes que lo compré a andrey dumitresco en rumanía lo tenía muy bien el coche para que os hagáis una idea me sentí más cómodo conduciendo este este f3000 la primera vez que cuando tuve el lola dos litros el año pasado es un coche que está ya muy bien pues aquí de las gracias andrey thank you andrey for your good advice and for everything y nada pues disfrutando de él y aprendiendo lo que podemos es un coche las sensaciones son bestiales para que pueda engañar no he conducido un decode que es motor de moto tubular he tenido un dollar f3 he pilotado en un circuitillo 11m tenía un lola dos litros y es que esto es espectacular es pura adrenalina coche de la vieja escuela motor mecánico cero ayudas electrónicas y el culo en el chasis de carbono preciosa la verdad que está muy guapo para disfrutar si está seco vas a pasarlo genial aquí en esta carretera espero que sí espero que sí y si está mojado pues vas a sufrir un poco por bolsa aprende también yo siempre digo que el primer día de agua tiene que llegar tarde o temprano oye mejor que venga ahora que tenemos mangas de entrenos y tal que la carrera es muy rápida que la vamos a hacer bueno pues nada a disfrutarlo y a mí y a todos los pilotos que ponemos mucho esfuerzo todos y que siga todo muy bien para allá abajo y que no haya ido por ahí que se pase que es una ciudad espectacular lleva siendo españa desde 1497 la zona amurallada es preciosa es digna de ver si podéis pasar por ahí pues ya sabéis a ver si melilla te saca algo de público no es por aquí algo de melilla y tal que menos no venga suerte antes estuvimos viendo este coche del mundial de turismo decíamos pero no veíamos al piloto exactamente ahora ya estamos con el piloto por ujo qué tal bien bueno este coche cuenta bueno pues este coche fue una cosa así que surgió y vamos a estrenar lo que hoy a ver lo que pasa como decías del mundial de turismos y bueno es un coche que creemos que tiene potencial y veremos a ver lo que pasa yo hoy voy a andar perdido con él porque va a ser la primera vez que monten él algo habrás probado no sí en paquitis vial pero nada medio cena vueltas y tampoco el día que venimos estaba también medio lloviendo y tal y no se podía tampoco hacer gran cosa pero bueno y lo poco que muy bien muy ágil es físico porque el coche es todo arriba y tal pero pero buenas sensaciones pesa poco la verdad comparado por ejemplo con el supercopa pesa casi 200 kilos menos a veces está por debajo de los mil kilos no más o menos 980 peso en las básculas allí ellos por en el cambrato de ellos tienen que están lastrados pesan 1140 y con una falta quitamos el lastre que tiene tal sin más nada 980 y después con la batería puesta y todo fueron 1.007 kilos lo que caballos tiene este 270 por el manual con la boca pequeña tienes una mariposa mayor que dicen que llega a los 300 caballos de momento de sobra de hecho estos vienen con llanta 17 tracciona bien aunque parezca que no porque no es turbo como el de esa por ejemplo el motor es turbo tiene mucho par y claro esto es como es más bien arriba tracciona bien y la llanta 17 pues le da otra vidilla claro este aquí en curva rápida es de llevarlo alto de vueltas aquí es ideal si exactamente exactamente pero bueno es es físico yo bueno que no estoy muy en forma tampoco tuve que ponerme un poco en plan porque es una excusa buenísima de verdad pero bueno a ver lo que pasa de momento vamos a salir en esta primera con unas ruedas viejas para ver si me entero un poco si me entero un poco pues ya para la siguiente mira debemos ver qué hacer y si no a seguir con haciendo kilómetros y el plan que tienes de semana de test pues mira el plan que tengo es correr alguna ahora vamos a correr aquí el miércoles macho pobre que vamos a correr en ubrique nada sobre que al respecto no veremos porque bueno voy como un jose y el camión yo de jose y entonces aprovecho pues el remolque mío y el mío y después venimos de ubrique y la semana siguiente es la braguía que en principio si no pasa nada queremos ir también me dijo jose antonio de algo está tanto más ruedas más de la mente primero te haces a él y después lo que vaya surgiendo jose antonio me dijo también de ir a chantada pues a lo mejor vamos a chantada ya te digo dependiendo de este chantada en la parte de arriba vamos dependiendo de lo que pase lo que no pase con el coche como vaya o tal pues pues haremos más o menos hasta que acabe el bmw que ya está prácticamente ya está prácticamente listo bueno si es cierto que ahora paramos un poco la obra por por culpa de este y luego la parque es este o que no haremos un poco un poco con cada un poco con cada una mejor a que él hago algo de rally sobre el sprint y con este solo montaña evidentemente sí 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 bueno pues está levantando viento eso quiere decir no me gusta nada a ver qué pasa bueno bueno venga que vaya bien vamos al coche por dentro estos coches así oficiales da gusto verlos por dentro los 10 acabados que están claro esto esto es otra cosa ya suspensión delantera bueno bueno tengo que agradecerle ya que me veis aquí con el pincho a ese señor que va por ahí a felipe del equipo fast que tiene aquí un cáterin claro puede decirle yo es que dani me mata de hambre no me da de comer y mira mira lo que hay aquí esto es lo bueno esto es lo bueno a ver si aprendes chaval yo quiero un catering así como me estoy poniendo bueno por lo menos ya mira comido tenemos aquí al servicio de documentación de estas subidas entre milagro gracias a él tenemos aquí información de los pilotos porque tanto dani como yo pues ahora el regional lo tenemos un poco tal como la época sobre ruedas que así que tenemos más controlado el tema aquí tenemos señor jorge más conocido por escalestri o ya no escalestri era de los viejos tiempos de cuando el foro de inforalli entonces más conocido por atrás más que nada es por no ponerme ahora elegir tomar falsas estaba para adelante y listas que creo que había un tema familiar que bueno que pudiese venir si pude escapar a él porque nada se operó mi mujer hace 15 días de una avería que tenía ahí dándole guerra desde hace tiempo y que la limitaba bastante y bueno ahora tiene que estar otras dos semanas sin apoyar el pie y bueno es bastante incómodo pero nada allí tuvimos por la mañana haciendo todo lo que había que hacer y la dejé allí con el crío que ya tiene que empezar a tomar responsabilidades y bueno y que me quiere mucho y me deja venir supongo que bueno muchísimas gracias por dejar que esté aquí jorge trasgo y me imagino que estarás luego seguirás la retransmisión que vamos a hacer aquí dan y yo porque así de esa manera está entretenida entre netflix y coches creo que no tenemos futuro dan y que este señor es el que va a coger este exactamente ahora va a ser el operador de la camarina oficial ahora pasa a ser jorge mientras nosotros tenemos aquí a los mandos de la retransmisión de radio tenemos que enseñarlo sí sí que vamos a enseñarlo aquí ahora que estamos ya aquí en la puerta de nuestro estudio móvil y entonces mientras tanto mientras nosotros hacemos la retransmisión de radio pues jorge va a andar por ahí con la camarina pues oye hablando unos y con otros eso metiéndoles la camarina el coche que tengo cuidado que nos acaba la batería la última familia dos años y a ver si no la armó mucho sencillo cuatro teclas vamos a ver vamos a ver cómo lo que tenemos aquí preparado mira estuvimos aquí ahí están las existencias estuvimos grabando antes entramos aquí el camión donde esta dirección de carrera aquí están nosotros estamos aquí están y preparando todo y nosotros estamos aquí y todo esto esta es la documentación nuestra documentación en base a lo que nos mandó jorge lo añadimos a un dato más y tenemos aquí vamos a hablar tres años de todos los de cada piloto y algo de más como poco y ahí está todo me lo ocurre cuando te llevo esto pues nada esta misma semana en tiempos por ahí muertos pero no mucho porque la mayoría de los pilotos son bien conocidos del campeonato y son cuatro cocinas de dónde son qué coches estuvieron hasta ahora y bueno un poco así en general resultados y curiosidades y la mayoría son amigos conocidos y entonces tampoco mucho tiempo con plan esquema que para ayudaros un poco con la retransmisión será más amena y seguro que ellos también les presta hombre seguro oye mira aquí todo el montaje lo veis el ordenador de la ni aquí la mesa mezclas donde podemos bajar ahora mismo el volumen para que no nos perjudique la grabación mira por ejemplo aquí tengo esto papeles y esta es la zona de guerra donde vamos a estar aquí metidos en los altavoces mira uno está aquí donde el cromato y la salida está ahí ya que digamos que estamos aquí en el medio no esperaba menos de dos profesionales lo que vamos que es que tenemos aquí esto mira está mojado tenemos aquí yo pensé que iba a estar mojada ya estoy pensando que iba a estar mojada ya así que cierto cierto está esperando por nosotros o igual aguanta pero bueno ya el último año fue también creo recordar que hubo bastantes dudas seco luego volvió a mojar y de hecho hace dos años en seco realmente se hizo la oficial del sábado nada más y seco seco 100% tampoco estaba recuerdo que hubo ahí una batalla entre el porche de bici era y el polo ordóñez que no se sabía a ver el segundo subir a la pista quién quién se iba a llevar el gato al final oye vamos a empezar en breve no dale voy a voy a explicarle aquí a jorge cuatro cosillas para que maneja aquí la camarina y nada ya preparados no porque a las tres empezamos o que a las tres vale necesito cinta americana que se me cae la batería bueno aquí estamos a punto de empezar la primera manga de entrenamientos de la subida manga de entrenos libre verdad no tienen por qué salir todos ya vemos aquí a la gente preparando y nada juanjo es uno de los miembros de la organización está aquí apoyando con su escudería la felguera motor club y nada que estamos a punto de empezar ya no y respetándonos el tiempo que era lo importante de momento momento o sea que vale estoy viendo que la gente la primera estáis en un montón de pruebas últimamente no nos queda otro remedio porque bueno también cantar la gente de cantar así y langreos siempre nos ayudan a nosotros entonces no nos queda otro remedio y el carbón turón hay que ayudarse entre todos y nada para el radio la felguera puedes comentarnos algo ya bueno hay novedades por ejemplo la salida protocolaria va a ser aquí en el pozo fondón una salida importante porque aquí estará reparando todo y va a ser el archivo histórico de un osa va a empezar todo aquí y entonces como primer año y para celebrarlo va a ser la salida protocolaria aquí y algún cambio de algún tramo pero bueno siempre tenéis algunas novedades todos los años la felguera con novedades y innovando y hoy una preguntita que te quería hacer yo y que yo bueno sigo un poco el fútbol tipo primera división y por equipos buenos como el sporting y tal pues decime de qué equipo y esta camiseta hombre yo creo que se ve bien claro del oviedo no aunque no te guste no es que yo sigo un poco los equipos buenos y tal sí 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 ah bueno creo que me suena de algo bueno juanjo bueno venga suerte aquí suerte en la felguera y todos los sitios en los que estoy por ahí colaborando vale gracias y gracias a ti también porque la montaña es un terreno y yo doy a todo bueno estamos aquí con dos pilotos ya clásicos del regional asturiano subidas como muchas disciplinas porque ambos le le dais un poco a todo a rally sprint subidas vamos a empezar con alberto montes una familia de gran arraigo del automovilismo por ahí veo a su padre jaime montes campeón de asturias en los años 80 y nada alberto quería preguntarte un poco bueno aquí vas a correr con uno de los 205 de los varios que tenéis pero quería preguntarte sobre todo en el fito os vimos cómo recuperasteis unos coches muy míticos de la montaña y que son muy espectaculares como son los a x la antigua copa de circuitera y que hubo copa en montaña y quería preguntarte un poco porque creo que eso fue un preámbulo de algo que queréis hacer no bueno no sé el recorrido que tendrá esta movida porque esto salió de la cuarentena del cobi creamos un grupo de whatsapp de varios propietarios de estos coches y bueno surgió así un poco la idea pablo lópez es el más activo dentro del grupo para unirnos a hacer así una reunión entre todos ellos y bueno al final se decidió hacerlo en el fito y bueno como muchos somos de aquí de hay unos cuantos aquí en asturias de fuera nos juntamos en el fito y tenemos la carrera está lo que pasa que bueno no sabría decirte el recorrido que tendrá esto hay la verdad es que hay mucha gente interesada de que salgamos alguna vez más pero bueno que nos coincida a todos ya es más difícil los coches son ya antiguos y los mantenimientos para conseguir algunas piezas ya empieza a escasear entonces bueno no es para usarlo todos los días entiendes hacer una prueba al año la idea es pues una vez al año pues juntarnos como en el fito como en el fito y hay alguno más que está interesado en hacerlo y bueno pues la verdad que yo yo que vivía aquella época y que estuve en el fito pues de las cosas que más sí llamó mucho la atención incluso mucha gente nos pregunta si va a haber continuidad incluso hay alguna organización que se puso en contacto con nosotros para intentar tenerlos en la su prueba sí pero bueno es que tampoco salió así como una cosa como una reunión de amigos tampoco sin ninguna pretensión de tal pero bueno que generó mucha expectación me gustó mucho a la gente incluso chavales jóvenes que no los vieron rodar tantos juntos porque bueno esporádicamente por aquí por asturias siempre hay alguno el nuestro el de dan y el de bruce pero nunca se juntaron todos bueno pues nada pues mucha suerte aquí que parece que están esperando que empiece a llover y bueno aquí al lado tenemos a josé ramón de grau de pistería fino de su tío fino no verdad eso es de venta ella era uno del puente de san martín bueno josé ramón este año estoy viendo que prácticamente estás haciendo hiciste la cobertoria no fuiste nunca te vi inscrito pero no y vamos a ir pero bueno tuvimos un problema de un buen amigo mío que viene siempre conmigo las carreras y tuve un percance con un hermano entonces bueno pero bueno te veo aquí tenías intención de correr allí que vas a seguir el campeonato no 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 yo campeonato no ya sabes que yo nunca he seguido campeonatos yo voy a las carreras cuando me apetece no es que no te discrimino ninguna pero bueno en función del tiempo que tengas las ganas que tienes pues bueno haces una otra y punto y el evo de siempre sí sí el evo de siempre ahí está ahí está y bueno aguantarlo mientras que mientras que pueda en el sentido de que bueno si pudiese lo mejor venderlo pues lo vendía y compraba algo un poquito no más poder no algo ya de más mi estilo más clásico de mi estilo entonces pero bueno mientras que lo tenga en casa disfrutar muy bien y nada no vamos a ver a tu hermano no no vamos a ver a mi hermano porque totalmente como esos vídeos mirados que hay por ahí mira es una pena pero vamos a ver lo mismo mi hermano que yo estamos con los dos talleres tanto en el puente san martín como en grado en misteria fino estamos estamos bastante liados de tiempo entonces bueno tenemos poco tiempo mi hermano tiene un saso de tierra entonces bueno pues decidimos que mi hermano quiero hacer alguna carrera de tierra yo le voy a hacer la asistencia y ayudarlo y así y él a mí al revés entonces bueno no y aparte que el tiempo pasa y ya no nos están parrables oye los años van pasando y cada vez tiene uno menos fuelle muy bien pues nada suerte jose ramón muchas gracias sigamos disfrutándote por ahí bueno estamos aquí con jaime montes un mítico de asturias campeón de asturias de rallies después año 83 con samba 86 86 pero es verdad con el samba y luego bueno piloto puntero de los años 80 y en los 90 todavía con el 205 algo y cuando víctor roza y juan luís y toda aquella gente no sí sí bueno hicimos algo de rally 6 un par de años y luego bueno luego ya me dediqué más a hacer montaña y de vez en cuando lo que montaron en el fito ya estuvimos hablando con alberto de ello que estuvo muy guapo no sí o no no la verdad es que presta velos ahí después de tantos años y de tantos y bueno es que funcionaron más o menos bastante bien bueno algún proyecto para este año ha salido con la carreruca esporádica no lo sé en el momento y el nieto que empezará el próximo año entonces bueno a lo mejor un día me da por sacar la licencia y hacer algo por ahí en plan el apellido montes seguirá durante muchos años de momento el nieto de buta el apellido montes para años y años si estamos bien que sacara el carnet y ya su padre ya estuvo preparando ya hay un coche y bueno bueno aquí estamos viendo una de las novedades en asturias porque creo que ya debutaste en madrid y nada pero que eres asturiana verdad pero residente de madrid puede ser actualmente y nada contamos un poco qué tal el debut por madrid bueno pues la verdad que muy bien me lo pasé genial el coche tenía algún problema tema de centralita corrí con bastantes menos caballos que de serie y bueno nada hicimos un cambio de centralista hicimos una electrónica nueva y hoy salimos a aprobar la vez de votar aquí en casa nerviosa a ver si aguanta a ver si aguanta si no llueva aunque bueno tú con 4x4 igual prefieres que llueva hombre nunca corrí en lluvia entonces sí que por un lado correría más tranquila en seco pero sí que bueno tengo ganas también de probar un poquitín como va en el coche que nunca vamos a seguir vas a seguir corriendo algo por asturias montaña montaña la idea es ese y nada el coche de una pasada no si bueno no citas está de serie porque tenga poco pues iremos formándonos yo y formando el coche muy bien estamos viendo aquí pero vienes con javier verdad también este año siguiendo el campeonato de asturias y este año está siguiendo el de asturias y también alguna alguna madrid porque su padre creo que está corriendo hoy en madrid en madrid verdad por eso no está aquí con el coche muy bien bueno si ley pues muchas gracias bueno estamos aquí con un piloto que es la primera vez que participas aquí en santo miliardo es la primera vez que vengo aquí asturias tú eres de irún de buscadi muy bien que vienes con toda esta gente con veñat con veñat con buscet yo pues yo soy de un lado de la frontera ellos son del otro lado si pues ellos son de entalla verdad eso es vivimos un kilómetro uno del otro pero nos separa un país tú eres habitual del regional vasco bueno he empezado hace poco yo vengo de las motos ya uno cuando se hace un poco no voy a decir viejo pero casi pues las caídas duelen enlatado mejor si enlatado así entonces las caídas duelen entonces pues bueno ya hace tres años y medio que dejé las motos de hecho bueno la última carrera la hice en el 2007 o sea que es una cosa que he ido seguido andando en moto pues bueno ya he visto que bueno hay que cambiar de disciplina porque los años no perdonan qué te parece el trazado espectacular muy rápido ahora muy rápido no sé a ver cómo me apaño y a ver cómo va el coche porque lo he modificado entero está está bien preparado pero claro está todo experimentado igual hago una primera marca y me deja tirado o no sé pues que no lo sé tenemos un poco modo prueba a ver qué tal se nota pues muy bien vamos a ver un poco el coche y suerte aquí y suerte por euskadi y a ver si nos vuelves a ver no hombre mi intención he venido para quedarme no he venido para para estar un día a hacer una carrera e irme nada 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 te quiero decir que a ver si te vemos por aquí por alguna carrera más a ver si es verdad venga gracias muchas gracias venga bueno estamos con gustavo sánchez un piloto que lleva unas cuantas temporadas que regresan verdad si después de nueve años nueve años nueve años como pasa el tiempo mucho si bueno los 205 creo que es el mismo verdad durante este tiempo va el 205 es el mismo pero bueno tiene motor ha hecho de otra manera tiene inyección de DM motor sport y bueno vamos a probarlo a ver como va ya de por si hace nueve años cuando competías era un coche que andaba bastante bien lo tenías bastante vitaminado si si ya que ahora todavía está mejor si tenemos más caballos ahora si si muy bien a ver como se da porque después de nueve años lo que está es precioso y bueno veo que sigue el coco el coco siempre está ahí bueno nada pues buena reentré de nuevo en el mundillo en los tramos porque bueno tú seguiste de mecánico verdad con el equipo post con Daniel con Daniel con Daniel verdad pues nada ahora de nuevo a volantear vale muy bien gracias la salida hace unos segundos y estamos esperando ya a iniciar esta 36 edición de la subida de Santo Emiliano con el primero de los vehículos que ya está situándose en la línea de salida y como antes comentábamos es el número 86 ah ya he localizado el que nos faltaba y efectivamente claro me doy cuenta que no lo hemos visto y es un coche que nos llamó mucha atención en Munco bueno tenemos el primer participante que va a tomar la salida en la manga de entrenos libres se trata de Saúl Fernández con Citroën Sasso VTS ahí tenéis la unidad móvil donde están hablando Miguel y Daniel bueno aquí tenemos a Raúl Braña alias Litre está a punto de tomar la salida en la primera manga ¿qué tal? bien, bien mucha gana bien ¿qué tal? el otro día polviso bien sí, muy bien y bueno aquí la subida de casa como siempre ¿no? sí bueno anda luego hablamos que esto está a punto de empezar sí, ya me toca venga Raúl hola Ezar ¿puedes hablar? ¿qué tal? ¿se debuto en este coche? ¿qué es el de buco tuyo del coche? del coche tú hacías tierra ¿verdad? y eslalos ¿y cómo te dio por salir aquí con Marbella? yo no tenía, mi coche no lo tenía acabado todavía y estaba a estir por dar una cochera y me esperamos claro porque ir a velo muy bien ¿algún proyecto para este coche? o simplemente lo tienes para arrabilar por él sí, no tenemos algún rally desde años bueno venga suerte hasta luego vamos para allá yo que tenía ilusión de salir el primero al final no salgo el primero bueno estoy en la lista el primero pero la de autorizado se echaron para atrás debe ser que lleve mucha máquina esto entonces para salir el primero mucha máquina aquí tenemos a Luis Javier Rodríguez un piloto de la zona que entró hasta última hora ¿verdad? sí, sí, a última hora porque Munco rompí, fundióseme la junta culata dos días antes de Munco entonces claro, tarde en inscribirme entre que los reparaba y no los reparaba tarde en inscribirme bueno, anda, el caso es que al final entraste lo que pasa es que claro, sales con un número claro, salgo con un número alto pero tienen que meterte en tu grupo en la lista saldría el primer ya estaba ahí el primer para salir y echármeme para atrás bueno, Luis antiguo compañero de los eslalos tienes las llaves ahí, acuérdate sí, sí, hostia bien que me lo dices porque yo soy muy dado olvídame de las cosas que es muy importante salir con las llaves venga tío, pásalo bien eso y lo que más importa eso y lo Jorge vale eso se trata sí, venga, nos vemos luego venga, nos vemos Jorge bueno, no sé si no sé si con tantos ruidos se me escuchará bien porque estamos en la zona de presalida donde están los coches ya preparados aquí por orden están preparados falta poquísimo para que salga el primero aquí podemos ver el tremendo Volvo de Gacel al vasco Rubén Artía que antes hablábamos con él Pedrín a Jamín y bueno todo a punto de empezar ya bueno señor aquí estamos con con Naser Alatilla sí, sí, el primo el primo prueba perdón, con Miguel Mateos ¿cuánto tiempo sin pilotar? sí, hombre, sí hay que cuando uno tiene modo Juntelman Driver tiene que administrarle salidas primera prueba después de todo el tema que veis ¿no? sí, sí después del rollo la prueba de casa y nada a subir y bajar seis meses y poco más bueno, tío un coche veo que igual de guapo sí, sí evolución cambié ahí el agua y puse y volante bueno ¿qué tío has pensado para este año? nada, esto igual es a subida del pano y el carbón que yo como de la flaguera no puedo correrlo no con lo menos el ángel hay que hacerlo para quitar el monedero ya estuve hablando con un panzo ya me he comentado todo lo que va a ir a hacer aquí sí, sí, sí aquí va a ser un montaje igual pasanguera como siempre y tomando sí, sí y tramos y tramos de los de siempre y a ver qué tal bueno, tío pero que durante el confinamiento no me quiero ¿te gustó? venga pasalo bien buenos, Berti ¿qué tal? ¿qué tal, tío? bien después de lo que pasó en el viso hubo ahí un malentendido con el carnet de ruta ¿verdad? bueno, nada pues a desquitarse ahora aquí ha pasado bien un poco y eso ¿qué tal? ¿sigues pensado ir a correr a Cantabria? sí voy a correr ahora en Carreño voy a ver si hago aquí el campeonato de Rally Spring y luego voy a ver si corro ahí un par de Rallys o tres en la Cedima en Cantabria bueno, el año el año pasado no que fue el COVID el anterior te llegamos a ver en la subida a la pizarra de Rallys con un Formula Van Diemen ¿verdad? sí ese proyecto no era para mí eso compré el Formula fuimos a correr ahí a la pizarra y rompió el motor y claro luego ya había que preparar mucho dinero y tal entonces bueno preferí más vender sí que compré el motor pero lo vendí lo vendí así para no que llegue a reparar claro pilotar fórmulas y eso debe ser ya unos pilotos más específicos ¿no? más... a ver lo que era la adaptación la verdad fue muy rápida porque pensé que iba a ser más tal y la verdad que lo que probé y demás muy bien la verdad que pero bueno no estaba hecho para mí y bueno nada el Clio ¿qué nos puedes contar de él? el Clio ¿qué nos puedes contar de él? pues nada yo creo que es un coche fiable ya es lo que estaba buscando al final un coche que que me permitiera correr sin prácticamente mantenimiento y bueno salvo el otro día en la subida a la cobertoria que me rompí un palier pero bueno fue porque puse unos paliers de serie no me habían llegado todavía los buenos entonces bueno al final bueno y nada a pasarlo bien que es lo que creo creo que recientemente me ha sido padre ¿verdad? sí es verdad eso de que el piloto padre pierde un segundo por kilómetro ¡comos! no sé bueno ya te lo diré mañana muy bien a disfrutar de la criatura y de la subida ¿vale? muy bien venga tío hasta luego bueno antes estuvimos hablando con Alberto Montes y también con su padre Jaime Montes y nos quedaba aquí Dani ¿qué tal? que nada hablábamos con tu hermano sobre el tema de los AX del FITO y que tenéis bueno ya alguna organización incluso hasta se vos puso en contacto a ver si podéis hacer algo en el futuro sí, sí la verdad que la gente se involucró mucho con el proyecto y están muy ilusionados con que volvamos a una carrera más por ahí bueno todo se va a hablar por ganas por nuestra parte también y por ganas y por nuestra parte sin problema bueno muy bien ya nos dijo tu padre que el apellido Montes va a seguir durante años ¿no? bueno ya viene por ahí el chiquillo pisando fuerte creo que en breve ya lo tenemos por ahí dando guerra venga genial esperemos que le vaya bien también como nosotros muy bien por lo menos que no le vaya peor venga Dani gracias hasta luego bueno aquí estamos con Juanjo Iglesias que ya participaste en el 2019 ¿verdad? verdad pero el 205 es el mismo no es uno nuevo esto suena el otro era de bueno un poco el de tierra ¿no? adaptado a era era base enfocado a tierra pero al final lo hicimos de asfalto pero ahora ya tenemos un sur ya al 100% al panto puro muy bien estrenas aquí ¿eh? sí estreno bueno a ver tu hermano este año ¿no perre? no no de momento está parado venga suerte gracias ¿qué tal Rubén? estamos con Rubén Mendende Ripsky que para este año dejó el Sasso VTS para este año dejaste el Sasso VTS el Oviedo CC te has hecho llevamos tiempo construyendo este Sasso Kid Car ¿verdad? bueno este lo compramos cuando el confinamiento lo compramos cuando el confinamiento lo hicimos poco a poco no teníamos pensado tenerlo tan listo pero sí está descansando un poco bueno debutaste en Extremadura y desde entonces llevas corriendo todo lo que se hizo aquí en Asturias ¿verdad? bueno lo que siga funcionando una semana pasada nos rompió un balier y bueno hay que seguir poco a poco bueno pues nada mucho has pasado bien mucho ánimo a seguir probando el coche y por ganar rallies también ¿verdad? muchas gracias venga hasta luego aquí vemos Luisón oye sí solo quería saber una cosa como un piloto como tú que corres 20 25 pruebas por año ¿cómo pasa un confinamiento y una cuarentena de un año? pues bueno yo no me enteré de nada porque si hemos habido hago un coche y después estoy colgado con las becades que yo lo que he dedicado en casa no me aburrí para nada bueno pero bueno lo más guapo ya es que más la gasolina por los tragos claro que sí a ver si ya de una vez podemos funcionar normalmente yo quiero hacer el campeonato del estrés del estrés de Rallys de Rally Sprint y de montaña todo perfecto no se tuerce de nada vamos a hacerlo todo muy bien o sea todo lo que quedó pendiente de COVID vas a hacerlo todo en un año todo en un año venga Luisón suerte buenos días Sergio qué tal qué tal hombre a correr aquí la prueba de casa ¿verdad? sí bueno qué programa tienes para este año lo mismo de siempre les pruebes de por aquí de la zona sí más o menos igual hacemos este año ahí para septiembre estamos del principio ya que sería la primera carrera nacional como piloto pero bueno a ver que no se va dando el año y lo que se puede hacer pero la idea es esa bueno venga mucho mucho ánimo y suerte ¿vale? gracias hombre venga hasta luego hola Omar y para la camarina ¿qué tal Omar? bueno a ver ¿cómo se está? bueno tú un piloto que empezaste en el mundo de los slalons ¿verdad? no recuerdo de aquella Copa Junior que corría yo bueno yo ya la Junior no corría Corría Simavilla Marcos Blanco Oscar Bueno una calidad de la Virgen y luego bueno pasaste por los rales rales bien con 106 hiciste algo de carcross también ¿verdad? sí, sí una carrera y ahora ya en 2019 antes de la pandemia te hiciste con este con este speedcar GT1000 que los trenes tengo un poco ¿qué tal? bien pero tengo respeto tengo un poco bueno primera carrera aquí con un santumirano mejor ¿no? no sé pero funciona una carretera más adaptada para el coche sí para asustar asustar bueno en principio regional asturiano ¿no? sí sí muy bien pues nada Venga hasta luego 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 aquí vemos los preparativos ya para la inminente salida quedan 10 minutinos 8 minutos para que salga Javi Villa y Rahola y bueno los los pilotos que se van a jugar la victoria aquí vemos a Javi tomando poniéndole presión a las ruedas la presión adecuada en la asistencia a Van Gogh está Benito también pilotos habituales del nacional vamos a tirar unas fotos aquí vemos a Javi este hombre conozco Lujo de aquí de la camarina lo conozco yo tu nombre ya es David ¿verdad? David sí bueno David pues nada hoy me tiene aquí esta gente subcontratado porque sabes que ellos están que el camión están haciendo el programa y bueno me llamaron aquí a ver si como lo hice yo hace dos años así lo vi estuvo muy bien bueno que nos cuentes David que tal por aquí por Santo Emiliano el primer año que vengo quería haber venido el año pasado pero al final se suspendió y el primer año que vengo me ha gustado mucho está muy bien está sonido ya no es estilo fito es un poco más es un poco más rápida piruitera sí está muy bien nada me hubiera gustado venir ahora que estamos aquí Javi Javi puedes venir un momentín bueno tenemos dos grandes protagonistas de la camarina que son Javi y David que siempre están en la camarina y yo quería haceros la pregunta clave además que te vi ahora ahí subiendo bajando presiones no sé lo que estabas haciendo no llueve entonces quería preguntaros ¿de quién es el éxito la camarina? ¿de Miguel o de Daniel? ah, eso es la pregunta del millón yo creo que es un pack indivisible como la propiedad entonces tienen que ir juntos y uno con el otro muy bien y nada ya sé que estuvió Miguel y Dani ya estuvieron antes hablando con Javi entonces nada simplemente era hoy que ellos no saben lo que estoy preguntando ni lo que estoy haciendo ni nada eso es la magia ¿no? tiene que tener un poco de vida algo diferente siempre tuve la curiosidad de digo un día tengo que pillar a Villa y la ola y todos estos y meterles caña con Daniel y con tal ¿y tú? David ¿quién es el guapo de la película? ¿Miguel o Daniel? hombre Miguel fue el que lo empezó a mover un poco más pero Miguel Llema es el lado el lado cómico Policia como decimos aquí en Asturias Policia Miguel Llema es Policia y Dani Llema la seriedad el dato lo que sabe Dani no lo sabe casi nadie en España la memoria que tiene indudable bueno Daniel Miguel esto no se corta ¿eh? venga Javi gracias hasta luego hola ¿qué tal? Benito ¿venas? creo que ya estuvieron Miguel y Daniel hablando contigo con la magna ¿no? sí pero yo quería hacer una pregunta que ellos no te hicieron y que se la acaban de hacer a Javi Villa ¿y qué? ¿quién es el que hace que la magna tenga éxito Miguel o Daniel yo no sé yo creo que los dos ¿no? un poco un poco de cara un poco de cara si la camarina si uno u otro no sería la camarina se complementan perfectamente yo creo que sí nada Miguel Daniel no hay manera de que uno raje de verdad venga mucha suerte ¿vale? al nacional también a ver qué tal se ve venga hasta luego vamos a ver aquí a los protagonistas vamos a ver qué tal se ve muy bien alto ¿cuándo es mir alto arriba? ¿no? ¿sí o poco? sí, sí es el tema ahí es muy cariño así que bueno creemos que todo el mundo esté bien situado en esta subida pues que me llevo de momento para los que estén en su casa que yo estén aquí que sepan tiene mucha rellueve ¿no? la rellueve y vamos a salir a todos los equipos porque no han llegado aquí de esta subida pues este tema pues tenemos el pueblo de este lado con los que llevamos con un pueblo de 8 pues aquí los veis a los jefes 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 Joseba que atiende vengo a hacerte la pregunta de verdad de la camarina ¿vale? no esas tonterías que preguntan Daniel y Miguel se lo acabo de hacer a Javi Villa a Benito yo quiero que os mojéis ¿eh? yo no quiero mojarme bueno en esta cosa evidentemente a ver si aguanta así ¿quién es el verdadero protagonista y que hace que la camarina funcione? ¿Daniel o Miguel? pero es el mix ¿no? se ha juntado un poco el poli bueno y el poli malo uno hace unas cosas y otras ¿no? ahí tienes ahora vas y me lo cuentas nada tranquilo porque Javi y Benito dijeron exactamente lo mismo eso ni subo ni bajo le pisáis más al acelerador por ahí jugando vos el pellejo que con esta pregunta nada esto es como lo del gallego ese que es que preguntan en el ascensor a ver si su lo baja y dice que depende esto es lo mismo aquí no se puede mojar uno nada no hay manera no hay manera que uno se moje venga nada todo bien por ahí ¿no? todo el resto aquí se está bien ahora ahí fuera ya veremos venga hasta luego oye pues hacete una preguntina antes de salir antes de salir a la prueba la pregunta de verdad no la que hacen aquí Daniel y Miguel en la camarina una pregunta de mojarse de verdad ¿de quién es el éxito de la camarina? ¿de Miguel o de Daniel? pues mira yo pienso que yo pienso que igual de Miguel ¿de Miguel? yo pienso que sí de crema de camarina y eso igual sí uno 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 que por fin se moja uno que por fin se moja muy bien Vitti bien, gracias joder Daniel no sé si lo sacarás más venga hasta luego buen suerte ahí el hombre Vitti mojándose no es el huechamer juegic y el huechamer Lgehen el huechamer es mor he ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, aquí estamos con Manuel Barbar Bueno, acaba de acabar el trabajo aquí de colocando los coches en presalida y bueno, él es miembro de la escudería Cangás en petición y en breve tienen el Rally Sprint Carreño y nada, puedes comentaros por ahí lo que quieras Sí, bueno, quedan 15 días más o menos retomamos lo que el año pasado no se pudo hacer y bueno, tenemos casi ya cerramos lista en breve porque nos quedan en petición que antes se nos acabó la batería y nos estaba comentando un poco sobre el Rally Sprint Carreño que tenemos ahí ya Sí, bueno, empezamos, nada, quedan 15 días vamos a iniciar lo que el año pasado no pudimos hacer tenemos ya casi la lista cerrada con 70 coches y bueno, no hay muchas novedades respecto a lo que queríamos hacer el año pasado tramo bastante parecido y bueno, corremos el sábado 3 3 pasadas al tramo y bueno, pues os espero a todos ahí en Carreño nos vemos en 15 días Muy bien Venga, hasta luego, Manuel Ahí va Manuel se marcha a su puesto ahí se está colaborando aquí con la organización y nada, acaban de llegar los pilotos bajar de la primera era de entrenos libre que se hizo sin lluvia pero bueno no tiene muy buena pinta a ver si aguanta y ahora estamos siguiendo aquí a Daniel que va a hacer las entrevistas a los pilotos diferente a lo que queríamos pero normal, ¿no? Jolín, lleva lloviendo todos estos días como queremos que esté la carretera pues sucia, con mucha gravilla con todo lo que vino y como teníamos el solecito por la mañana y buen tiempo pues esperábamos salir y tirar y ir cómodos pero bueno en general bien hay que limpiar un poco la pista y rezar para que no nos llueva además aquí lo interesante es que tenemos el Matico Spirelli que tenemos que montas aquí en el contexto que es el super blando no es el más blando de todos, ¿no? exacto hay otro juego que tenemos ahí que es más blando pero bueno en este caso lo que queremos es ver un poco como adaptamos la rueda dentro del coche lo primero pues físicamente tuvimos algún pequeño roce en la fibra y luego por otra parte dinámicamente que es lo que me toca a mí pues ver cómo se adapta el coche ver cómo trabaja cómo están pisando las gomas pues llegamos arriba excesivamente fríos todo eso hay que trabajarlo y ponerlo un poco bien o sea que la idea sería si se mantiene seco todo el fin de semana poder tirar fuerte mañana e intentar incluso estar en tiempos de récord aquí, ¿no? sí, es lo normal ahora mismo pues la carretera estaba mala en la siguiente la carretera está mejor si se aguanta ya en la última tendremos yo creo que una buena pista y mañana es lo de siempre por la mañana fresquito, carretera limpia es momento de tirar pero no sé si este fin de semana nos va a permitir llegar a tanto gracias Javi, ya nos contaron mañana qué tal esta prueba con los Pirelli fresco, ¿no? sí, claro, bueno cuidarme poco pero bueno estamos el día a rodar un poco nervioso a ver cómo lo que pasa con el tiempo y no sé, a ver cómo nos va a la carrera de momento estás en la posición que un poco tienes que estar detrás de Javi yo sé las que van a seguir alcanzables pero delante de tus rivales en el campeonato de Asturias en la categoría de monoplazas de Javi y demás contendientes Albino y compañía sí, de momento estoy ahí manteniendo el equipo pero bueno hasta que va a empezar porque no sé si la oficial para mí que vamos a correr en agua y hasta que va a empezar hasta que no acabemos voy a intentar luchar por estar detrás donde pienso que tengo que estar y luchar un campeonato y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda además con este tiempo tan variable hay que pensar en hacer una buena team en el mando de momentos hoy y por si acaso mañana está peor sí, sí, no sé claro hay que salir a la manga oficial a ver que salir con todo con prueba nueva con objetiva y vamos a intentar correr mucho esa manga de hoy o mejor llegar lo más arriba que pueda pero mañana será otro día la unidad que había subido aquí había sido con el Porsche con Victoria en carrozos y con muy buenos tiempos ¿qué cambio, qué diferencia has notado ahora de hacerlo con el BRC? la carrera es muy grande va a ser mucha velocidad va a ser mucha marcha tengo que ir el doble concentrado porque las pruebas quedan muy rápido y bueno me costó un poco ahora lo rápido que iba rápido desde dentro de mí yo voy conduciendo y me cuesta me cuesta mucho porque voy a mucha marcha y claro me cuesta transmitirlo la carretera y pasar las curvas muy complicado a ver si voy mejorando un poquito ahora poco a poco pero bueno yo pienso que voy a tomar contacto y ya pienso que voy a ir mejorando muy bien gracias Vicky vale, gracias aquí estamos con Hugo Piñera piloto Gijonés que ya es la segunda vez que sale hoy en la Camarina y yo quería hacer ahí la pregunta que estoy haciendo de todo el mundo ¿por qué crees que tienes visto la Camarina? ¿por Miguel Collado o por Daniel está en la Camarina? ¿por qué? hombre, yo creo que por los dos hombre hay que entre los dos hacen una buena pareja y una buena confusión nada solamente de cinco o seis pilotos que producen solamente uno se mojó ¿vos mojáis más en las curvas con el acelerador que aquí? bueno, hombre políticamente correcto también vale ¿no? venga Hugo hasta luego gracias hasta luego hasta luego aquí podemos ver al piloto francés Josep de Perú colocando los calentadores a su precioso BMW que tal Rubén bueno muy bien muy bien muy bien la subida claro el coche con las modificaciones corre mucho y me tengo que acostumbrar a que llega demasiado rápido muy bien entonces la primera ha sido una toma de contacto y a ver ahora si ya le voy apurando bien las trazadas las frenadas a ver si aguanta bueno y si no pues neumáticos de agua y a lo que saca esa es la filosofía venga Rubén hasta luego ¿qué tal Cisley? ¿qué tal el...? bien, bien, bien bien muy bien bueno disfrute mucho que es lo importante venga hasta luego hasta luego bueno aquí la chapistería fina Josep de Perú cuéntanos cuéntanos un poco con los repuestos son estos ¿no? los necesarios para traer mi su bici esto es material de ralear ¿no? claro, todo 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 mira Paquio venís escasos de comida ¿eh? el que eres infectante pero están ahí operando están ahí operando sí mucho no se correrá pero perdemos el tiempo en otras cosas ahí tenemos al hermano al hermanísimo el que el que lo motiva en esos vídeos que se hacen virales oye que sepa la gente que llevo un toque dentro del coche que está falando desde salida ¿eh? ¿que está? que llevo un toque dentro del coche y está falando desde salida ¿eh? hombre, como tiene que ser ¡ah, ah, ah, ah! venga familia ¡te lo vemos! bueno aquí vemos al equipo de Juanjo Iglesias que parece ser que tuvo un pequeño toque después de la meta y están aquí reparando ¿qué pasó Juanjo? ¿qué pasó Juanjo? pues que me marchó el coche ¿qué fue? después de meta ¿no? sí en la última curva de meta bueno ¿tenéis mucha avería por ahí? nada ¿la dirección? nada para la siguiente estáis listos ¿no? a ver bueno a ver si vamos rápido ponte por lado que ahora tienes que pasar el líquido venga ánimo con don José Antonio López Pomona como me gusta decir a mí con losas y bueno supongo que Dani ya os habrá preguntado las típicas tonterías de reglaje subida que tiene pues tal entonces yo os quería hacer la pregunta de verdad la de mojarse de verdad bien bien el éxito de la camarina ¿a quién se debe? ¿a Miguel Collado o a Daniel Fean Bermúdez? hombre que más la luz es Miguel Collado pumbona siempre mojándose no como Villa ir a ola y estos de los dos la mezcla yo opino lo mismo que José a Miguel a Miguel muy bien Dani ya sabes a quién nos sacar la próxima vez bueno venga hasta luego hasta luego sigues ahí con la ronda de entrevistas y fíjate tienes aquí un montón de gente patrita que sí de tu bueno ahora vamos a hacer un desisla y todo será una patrita y con imagen grabada con la camarina ahí está esas imágenes que hay para hacernos con harina técnica para ver un poquito de todo hay un poquito de todo aquí en luego Gracias. 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 Celebrador, un incremento de 3 segundos y casi un metro. 57...3...4...7... Su tiempo de la anterior manga. Ese tiempo de surprising. El piloto de prueba de cero con ese Mercedes-Benz 190 Y en beta Daniel Montes 3.5 Si, sale ahora Daniel Ojeda estas habían salido los motos Sale ahora el piloto de cero Alberto Carrizo, hay están, lo que yo te decía se han puesto líder si efectivamente Estaba exclusiva y Montes a bien No, 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 no. 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 No, no hay que abusar, ¿no? No, no hay que abusar, eso. 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 Pero bueno, de todas formas, la misión y la labor que ha hecho aquí Jorge ha sido increíble. Sí, Dani, mira, que se le acabó el permiso ya, que tenía toque de queda y que se tiene que ir Jorge, pero que agradecemos a la mujer que, oye... Muchísimo. Porque la labor que ha hecho aquí, que ha grabado un montón por ahí, que has estuvido por ahí metiendo la camarina en un montón de sitios. Os vais a llevar una sorpresa, ya veréis. Yo creo que grabó mucho porque al poco de llevar la camarina me vino que ya tenía batería y normalmente a mí voy por ahí y me dura un montón. Igual tenéis una sorpresa sorpresa. ¿Ah, sí? Bueno, bueno, bueno. A ver, gracias, ¿eh? Como asturianos en el mundo que marchan así como que no. ¡Adiós, Jorge! Gracias. Venga, hasta luego, hasta luego, hasta luego. Y ahora es cuando paramos y... ¡Venga! Y decimos adiós de verdad. Ahí se va. Hasta aquí esta primera jornada de saludo de las ciudades entre mediano, Dani. Ahora solo quedan cables aquí de resto. Sí, cables. Esto que queda aquí de... Mañana hay que volver a ponerlos. Porcino que estuvo por ahí... Por el monte. Digo que los cables ordenados. Curiosinos. Sí, sí, están ahí. Perfectamente ordenados, como podéis ver. A ver, a ver. Corrogemos nuestro desorden. Pero es que mañana esto lo coges el mismo puñado y lo echas para fuera y ya está. Exactamente, ya está. Bueno. Que eso, que bien por ahí arriba, Porcino. Sí, sí. Poco público. Lo cual facilita la labor para hacer unas fotos, pero... Bueno, bueno. Por nada. Pena al que no haya público. Claro. Ya. Y ahora en esta última llegaba a chispear un poquito por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que los cinco o seis últimos coches... ¿En dirección de carrera bien? Sí. Bien, bien. Ambiente, ¿no? Bien. Con las cosas ahí. Como tiene que ser. No, es que hablabais mucho. Había un barullo ahí de... Había un gallinero ahí dentro. Y el estrés. Y el estrés. Estamos algo... Estamos algo oxidados todavía desde el año pasado. Ahora estamos empezando. Claro, estamos empezando ahora a rodar un poco. Bueno. Pues nada. Y eso. Bueno. Mañana nos vemos otra vez. Mañana más. Venga. Que eso, ¿no? Entonces poca gente y tal, ¿no? Y que chispeó un poco al final, pero bueno. Sí, sí. Los seis, siete últimos coches que los perjudicó ya el agua. Bueno. Pero nada. Por eso es 20, ¿eh? Esos tiempos que empeoraron claramente que decíamos. Aparte de que Albino que hizo un toque o un toque y los que pasaban detrás. Pues Javi Villa y Joseba pues fueron que levantar algo y empeoraron tiempos. Pero también seguramente se ha... Sí, sí, sí. Ha sido el que había alguna gota de agua ahí en la carretera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que... Ya marcaban la rueda y tal y ya... Respetado final. Más rápido... De momento Javi Villa. O sea, acaba la jornada en cabeza. Por delante de Joseba y Gaudela con unos tres segundos de diferencia. Y en carrozados, en turismos, veña población por delante de Ordoñez y de Fomona. Ajá. No sé si está la cosa. ¿Y a quién tenemos aquí, Dani? Ahora cuando gira la cámara. Aquí tenemos... Pues mira... Yo soy friki de esto de la montaña. Pero los hay más frikis todavía que yo. Y este es un... Parece imposible eso, ¿eh? Pues lo es. Te lo aseguro yo. David González de Hill Climb Locura. Que todos los que seáis aficionados a la montaña, pues conoceréis su Facebook, su Instagram, su Twitter. Que te pone... Una carrera de montaña en Kazajistán. Ahí hay información, ¿eh? ¿Qué tal, David? No es para tanto, hombre. ¿Qué tal? Sí. Aquí disfrutando de... De la montaña. ¿De dónde eres, David? De Puente San Miguel, de Cantabria. Ah, de Cantabria. Sí. Ahí, de Puente. ¿Y esta locura, desde cuándo? ¿Desde siempre? No, a ver... Me gusta la montaña siempre, pero ya... Ponerme un poco en serio con el tema de internet y todo eso, pues hace ya... Yo que sé, cuatro años o cinco. Así seriamente, pues cada vez más, claro. Pero bueno. Es un hobby. Al final... Lo que yo busco para mí de información, pues al final me dio por compartirlo y... Pues veo que gusta. ¿Sí? Al que le gusta esto, le gusta, desde luego. Al que le gusta la montaña... Además tienes un nombre muy apropiado, ¿no? Eh... Kilkling... Sin más. Pero Kilkling fans ya estaba acogido. Así que nada. Y bueno. Hoy aquí me ha gustado el tema. ¿Es tu primera visita a Santomiliano? No, no. He venido. He venido cuando era campeonato de España una vez. Y las últimas ediciones también. Y cuando hizo el récord, yo creo, Villarillo también. Bueno, sí, varias. Esta te queda cerca, pero... Bueno. Pero a otras que te quedan más lejos... Ahora hay 40. ¿A otras que te quedan más lejos, esas ya no vas o vas también? A ver, yo sigo todas en Perra y tal, pero ir pues... Falperra, por supuesto. Si el que le guste la montaña tiene que ir a Falperra. ¿Qué me vas a decir a mí? Mira. Este señor me llegó. Cuando llovió, ¿no? Yo también. Exacto. Yo también, yo también. ¿Tú también ese año? Por supuesto. No. Pero no era solo agua. Es que estaba hasta frío. Estaba desagradable. Era horrible. Fue una pesadilla. Estaba para cualquier cosa. Ven conmigo, ya verás cómo vas a pasar. Es una pasada aquella subida. Vaya fin de semana de perros, eh. Me metí una manga en seco y... De hecho, yo fui a Braga tiempo después y dije, anda, pero esto no estaba cuando yo estuve aquí. No sabía nada, claro. Una niebla. Me fuimos allá a cenar, me acuerdo de aquel hotel que dices, tú hay unas vistas. Sí, claro. El del mirador donde... ¿Nas vistas de niebla o que no sabía otra cosa? Ni vistas ni nada. O sea, bueno, en fin. Una cosa... No sacas sin vistas. Y Mondore también me gusta mucho. ¿No? Enchantada fui hace dos años, creo. O tres. Me encantó. Y luego, por lo menos, que me quedo cerca de casa... ¿Y siempre vas tú solo o has contagiado a alguien la locura? Sí, hombre, a ver. Todos mis amigos son del mundillo del motor y tal. El mar de rallies, pero bueno. Que hoy he venido solo, pero otras veces voy con un recente. Pero bueno, yo aquí al final conozco a... A muchos ya hago este tema y he estado toda la tarde ahí con la gente de Joseba. Ya no tengo... Solo no estoy, vamos. Si llueve, me meto en cualquier carta. No hay problema. Porque ¿cuántos años llevas con lo de la página? No, así ya. Pues... Cuatro. Cuatro, así. No te sabría decir exactamente. Cuatro. Empecé en Twitter porque era lo que usaba yo para mí personal y... Y me gustó y fue y tal. Y al final, pues mira, Facebook al final es donde está más la información. Es donde están todos los pilotos. Y Instagram... Bueno, me cojo un poco a mí ya mayor para estas cosas. Pero bueno, también... Pues a mí... Y a mí no te digo. Sí, sí. Además hace muy poquito que tengo cuenta de Instagram y todavía digo... Sí, yo también. A mí realmente... Es otra onda. Es para la gente más joven, ¿no? Es solo foto, muy gráfico, ¿no? Yo me gusta más... Sobre todo el tema de compartir enlaces, ¿no? Sí. Es un tema que, claro, en Instagram muchas son falsas, ¿no? A mí lo que me gusta realmente es el Facebook, ¿no? Facebook puedes... Cuidado. Y escribir a lo que tengas que escribir sin estar con los caracteres del Twitter y... También. Ah, sí, sí. Bueno. Y ahí es donde están todos los pilotos, de hecho. ¿Tú eres de escribir mucho también, como este señor? No. Tanto como él, no. ¿Sí? No. ¿Cuánto hace que...? Más visual. Personalmente no os habéis visto... No, no, no. El mensaje que... Hablamos por Messenger muchas veces, pero en persona no. Estuvimos este año en el cito, a ver si nos vemos en el cito que al final... Fue donde pegó Gerard de la casa... Allí vi el fin de semana entero. Pero estaba más arriba. Me gusta ir a zonas así rápidas y tal, y ya te digo, estuve ahí todo el fin de semana. Bueno, pues... Daniel... David... David, Daniel... Encantado, ¿eh? Que... Que nada, oye. Que... Encantado de tenerte por aquí y que vaya con éxito la... esa página y agradecerte esa labor que haces es un hobby no hay que currárselo sí porque luego pues oye encantado conocido y aprovechamos ya y nos despedimos mañana más y ahora pues nada deciros que el economato patrocina ahí está el economato abierto a todos que es el lugar donde la asistencia que es súper práctico está al lado de la salida que es un lujo esto que para nosotros para el trabajo nuestro pues tienes aquí las ventanitas estas que ves la salida tienes aquí la asistencia para hacer las entrevistas en las pausas es ideal es una infraestructura perfecta para este tipo de trabajo bueno pues nada chavales que empieza el partido españa que son las nueve mira bueno muchas gracias a la por el signo y a todos hasta luego y 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 así y y de semana y ahora se ve que ha habido uno más entonces el problema no debe ser grave pero la típica bobada alguna cosa de la instalación eléctrica o algo que nos hace nos hace penalizar entonces bueno entra en meta parado y pues a todo correr el paburique o qué pasa aurique no bric que pues hay que espabilar porque el juego ya nos íbamos para allá hay que mirar a ver si pero bueno es con ello rápido para poder marchar para ella con más garantías no es que sin garantías es mejor quedarse aquí ir a la piscina no a ver sabemos que el motor no está roto y cosas así que ya es un paso importante entonces ahí tiene alguna cosa algún contacto alguna historia la centralita que que nos da un poco que es un poco puede ser un poco parecido a lo que pasó en el fito esto puede ser a ver yo me quedo con la sensación que creo que ahora hubiera hecho un 2 10 por ahí incluso menos habido 6 habías estabas dos por encima del intermedio de otros dos pues eso más o menos y oye pues hacer el primer año de santos miliano un 210 y tal con las humedades que hay y la secolita de seguro yo creo que me pudiera casa contento en ese aspecto no pero lo de siempre lo que hablamos y si no vale y aquí sólo vale ganar al final pero bueno que súper contentos con toda la organización se han portado todos muy bien nos han dejado el mejor sitio de todos estamos entretenidos aquí y si todo va bien el año que viene volveremos nos hemos encantado ya te lo decíamos en la radio que ahorita agradecíamos que vinieras porque le damos un aliciente estrado a su vida es una pena que la pelea no haya podido ser tan igualada pero bueno el caso es que ya has estado aquí y en la semana que viene este es un ubrique y ahí peleáis al cien por cien a ver y estas seis mangas te han venido bien bueno no seis no cinco al final no cinco porque uno no llega arriba pero ya sólo el ponerte el casco el semáforo y tal eso no hay como eso para coger y no y mira barico y que mira qué salto de nivel después de unas cuantas carrerías que hizo no no hay otro otro entrenamiento que correr eso está claro pues nada pues ahora ya buen regreso y si que será enchantada pero nos veremos seguro todo lo posible para que se nubrique que hay que hay que dar con eso sí o sí muchas gracias venga hasta luego el arte arte día yo tengo aunque no se ve el día yo porque está tapado por el team pero aquí sí arte día yo team y aquí tenemos a adrián arte y yo sí ahora ya se ve el arte día yo team a esta oye qué casualidad que ahora está lloviendo en unas gotillas y tal hasta que acabara y aquí está yo este está como era que yo que habías dicho que te grabé enchantada no me acuerdo yo también veo la camarina bueno que cómo fue la cosa de bueno estamos contentos porque al final el resultado pues dentro lo que cabe y donde nos toca estar pero bueno vemos que por ejemplo benito pues tiene un buen tiempo y bueno no sé si hay tres o cuatro segundos y claro que ahora se no está lejos eh cuatro segundos cuesta pero bueno aunque ya le hayamos corrido tres veces y la primera vez que tomamos una referencia por desgracia les son tres dos tuvimos problemas de motor y en la primera pasada abandonamos y el primer año pues bueno directamente no sabemos ahora mismo pues ya marchamos con los datos unos apuntes los reglajes bien no tuvimos el reglaje perfecto pero bueno anduvimos cerca de otro año bueno vas a estar enchantada como estuviste si tenemos hace dos años tenemos nuestros amigos allí y bueno iremos 80 si no hay nada raro bueno ahí fue donde me grabaste lo de eso bueno anda pues nada por lo demás bien el coche bien si bien de momento bueno muy bien hay mucho potencial que sacar todo poco estamos exprimiendo ni ni el 80 por ciento del coche pero bueno somos nuevos si quieres o no cuesta nos vienes del trial esto cultural no tiene no se parece nada esto demás reglajes aquí no nada no tiene que ver cuesta nos bastante a base de pasajes vamos cogiendo siempre en la última pasada pues si hubiésemos hecho este poquitín hubiese sido perfecto pero bueno disfrutando y esto si lo comparamos con el trial es más divertido menos divertido más tensión menos tensión no sé y muy difícil de comparar pero si lo comparamos yo hay un punto que me gusta vale sería desde que llegamos el montaje los amigos la colaboración entre unos cuantos aquí paramos comemos tranquilamente venga vale ahora hay que correr y prepara hasta correr el trial llegas no necesitas a nadie prácticamente al mochilero estoy como se llama el mochilero el mochilero al final y el tu amigo que descargamos la moto y vamos a andar calientas no sé qué empiezas a correr vale sí tienes una zona minuto y medio y dentro de ese minuto y medio das el máximo descansas tienes un cuatro horas y media para hacer todo el recorrido por dos veces y distinto sabes y más un deporte más minoritario más entre dos personas vamos a decir bueno y aquí más más social del ambiente más equipo más equipo y quieras no cuando tienes un buen equipo como y en nuestro caso que tenemos un grupo aquí ahora mismo muy bueno gente ya veterana y que lleva muchos años en esto estábamos hablando con adrián iba y se me acaba la batería que estamos diciendo retomamos que estamos diciendo que rodearte de un equipo y tal y hablamos de pepe ahora mismo tenemos un equipo un grupo de gente jandro alfonso milio pepe tal y lo que contamos y pepe tiene una experiencia de muchos años de 95 ahí estaba ya montaña rally al veterinario veloz y no todo entonces lo que te digo tiene una persona dentro del equipo y puedes decir deshincha la rueda 05 y que salgas allí despreocupado totalmente no dejaría la 05 dejaría la a 045 entonces eso para mí personalmente el equipo está mucha tranquilidad y tenemos un equipo ahora mismo considero que no será lo mejor la cosa más profesional del mundo pero vamos perfecto para mí ahora mismo soy fundamental y no miramos a dan y a mí que somos un equipo cuando hacemos aquí las cosas que sí hacemos de todo lo viene por sino para ayudarnos también y no tenemos gente que nos ayuda y tal y si no fuera por otra de esa gente de confiante claro si no fuera por otra de esa gente no saldrían las cosas adelante entonces bueno vale no son la verdad que nos vale mucho bueno pues nada hasta aquí estas palabras de adrián y de pepe que yo también veo la camarina yo también la veo porque como adicto no hago más que verla yo creo que no la vi nunca de tirón o como siempre adicto de memoria necesito pero vamos bueno oye pues nos veremos entonces en chantada pero aquí en el regional nosotros es difícil que te veamos porque esto así que estuvimos por lo de la radio así que nada pero chantada que es 31 de julio 1 de agosto si no me tenemos el río al lado para mañana bueno hasta luego hasta luego estábamos dan y yo estábamos a punto ya de marchar y tal si mira quién tenemos aquí aquí está viti perdeiro que tal viti muy bien al final podio que para mí sabe a primer puesto claro que tuve un fin de semana y muy centrado y muy a gusto y acoplándome cada día más al coche y aquí en casa pues todavía sabe mejor no más no puedo pedir que en casa conozco bien pero son de mirano es una carretera que es peligrosa en cuanto que vas a mucha marcha y te puedes dar un buen castañazo pero no hay aquí en casa contento pero este coche sentándose en el regional ahora me alegro resulta al final porque en la última entrevista ante esa última manga lo vi especialmente tenso y nervioso ya estaba con esa presión de esto en casa estoy cerca del resultado pero claro con el tema de a ver si voy a liarla estaba muy muy tenso muy muy nervioso tiene fuerte de lo que pude y los nervios los tienes antes de empezar una vez que estás en el coche ganado te acuerdas de que me dan no te acuerdas pero bueno intentas más presión es correr en casa y encima estando ahí estaba gaby tras mí o la otra manga cuando un campeonato y esa presión siempre está ahí pero se le centraba a correr todo lo que pude y me salió bien y ahora ahora nada es una prueba de regional a ver si el coche mejoramos un poco el coche electrónica y cosas están avanzando con el de javi electrónico me pone un poco el coche mejor al día y hay que hacer el coche puntero para el regional que hay que dar guerra a todo lo que se pueda y algo más me encantaría ir a correr el gato españa no me encantaría ir a donde sea ya sabes octubre para que mucho y nos solucionan lo del pacho donde sea si hay para ir a iva y a iva como me gusta iva no tengo unas ganas tremendas de hacer algo si puedo y soy capaz algo del nacional para ver ahí dónde estás también no estoy mayor ya no estoy para andar ahí pero esto no haya competido a ver o que estoy como el atletismo que corre con tus piernas te vas a meter un coche y nada más que disfrutarlo muchas gracias y ahora pues fíjate brc van go racing cars con quien podremos estar no para hacerlo nada mejor que hablar con el ganador absoluto de la prueba 36 ediciones subidas ante miliano javi villa que cerquita quedado del podio del récord del récord del récord del récord al final bueno es lo que te decía no siempre tiramos pero la cartera no estaba para ello y tampoco para coger más riesgos de la cuenta la zona de abajo estaba bastante bien pero en cuanto llegaba ya la primera paella todo eso estaba bastante húmedo patinaba había algún argallo no era la situación si hubiera estado un fin de semana bueno hay mucho tiempo todavía que se hubiera quitado viendo el registro que hicimos ahora de 06 pues hombre ves lo que hablábamos antes de empezar que nosotros esos tres segunditos de lo que estábamos antiguamente con el milos tenemos que tener con lo cual en general es buena información para nosotros y a partir de ahí nada a seguir trabajando la rueda la adaptamos bastante bien pero todavía queda mucho que hacer ya hicimos seis pasadas medio medio entonces bueno poco a poco pero marchamos de aquí muy contentos probaste diferentes compuestos seco mojado uno de seco la de mojado pero el compuesto sólo trabajamos con el mismo con el super soft yo creo que lo primero es adaptar un poco el vehículo no hay bastante cambia de suspensión de barras todo el rol del coche cuando eso lo tengamos con calles y todo pues probaremos compuestos pero creo que ir de uno en uno de haber estrenado aquí todo el juego no nos iba a aportar nada con lo cual vale más ir con calma sobre seguro y recoger toda la información en el caso de la semana que viene lubrique que vas con estas gomas o vuelves a las anteriores no no de momento continuamos así como fue la cosa fue bien contentos arrancaremos con este mismo juego y luego pues allí se toma la decisión si a lo mejor correr con esta usada o montamos el nuevo lo decidimos ahí con el jefe el viernes cuando hay que llegar a verificaciones de que hacemos y depende como nos encontremos de fuerza que llegaba tiramos con una usada o pero tiene buena pinta tiene buena pinta no si hoy teníamos pequeñas marquitas que le fuimos haciendo cosas que tenemos todavía que pulir un poco pero es normal acabas de poner ya de por sí santo milano es una carrera dura para las gomas tiene muchas curas muy largas de apoyo casi todo entonces bueno las haces trabajar bien hay que seguir estudiando pues nada el santo miliano es la pena es en santa mira digo mubrique la pena es y yo se va a que a ver si estábais dudando convenciéndole y ahora que solucionarlo y ir a probar no me dejes allí estoy ahí convenciendo voy además ahora a verle y que se nos anime y sobre todo bueno lo primero que los soluciones no que sepan lo que es y que puedan ir pero ir bien claro porque los problemas está bien que los problemas pasen en pruebas como ésta quiere decir que no le pase ya de lleno de paso del filtro a ver si son capaces de ver lo que era una prenda aceite que lo puedan solucionar que no haya nada nada más y que puedan estar la siguiente bueno pues nada no vemos gracias nos veremos nada en una semana y bueno convéncelo venga bueno y tú y yo nos iremos ya no vamos a ir las 4 de la tarde cerrando el chiringuito no es que ya está muy bien todo el fin de semana que ha sido largo es largo intenso pues yo creo que lo hemos pasado genial es sí 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 ha estado bien además bueno yo particularmente soy muy enamorado la radio me encanta tal y yo creo que tú también que te gusta además te veo yo muy suelto ya por ahí las entrevistas y uno va cogiendo el kilómetro el rodaje de la radio y la verdad es que ya desde aquel que hicimos en radio marca el príncipe princesa y ahora estos así que aquí estamos para cuando cualquiera quiera que hagamos una retransmisión como la que hemos hecho aquí un reportaje de la camarina y nosotros con ese teléfono que se abre aquí que es el 644-628-292 si no me equivoco mira por ejemplo los amigos ya nos han llamado para ir allí a hacer la prueba que nos hace una ilusión especial porque es una de las míticas de la montaña española y nunca habíamos ido ahí tendréis camarina de efectivo gracias a la organización de high kibble que ha confiado en nosotros para hacer un reportaje especial de la prueba ya sabéis pues nada nosotros para casa que tengo un hambre que hambre tengo por dios bueno a la venga gracias adiós los dejo ahí con los vehículos de la faca